...pantallas de la red. Y como siempre estamos junto a Windows 8. Vive tu vida con Windows 8, diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira, voy a mostrar de inmediato algunas características. Windows 8 es perfecto independientemente del tipo de equipo que elijas. Tanto para dispositivos con pantallas táctiles como para aquellos que poseen un mouse o un teclado. Tus fotos, tus sitios web, ese video divertido que acabas de ver. Casi todo lo que estés viendo lo puedes compartir con otras personas al instante. Desde la barra pulsa el botón que dice compartir para enviarlo instantáneamente en un correo electrónico o si prefieres publicarlo en Facebook. Windows 8, difícil de creer, fácil de entender. Windows 8 está con nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Así vamos de inmediato con la materia que nos compete. Esta noche vamos a terminar hablando junto a Antonella Ríos de lo que fue la vedetón y el escándalo y todas las luces, las cosas bonitas. Yo voy a tener que explicar una foto que anda dando vuelta en Internet, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero que nos convoca es nuestro panel, panel con temas de actualidad que a ustedes tanto les interesa escuchar y debatir. Y por cierto que tú también tienes mucho que decir a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Mentiras La Red. Voy a comenzar por este sector presentando a Maca Les Cornets que está con nosotros nuevamente. Maca, gusto saludarte, como siempre. Igualmente. También está con nosotros Alberto Mayor. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tal Alberto? ¿Todo bien? Todo bien. Por este otro lugar tenemos a Manuel José Osandón. ¿Cómo estás Manuel José? ¿Todo bien? Bien, gracias. Y al flamante alcalde de Recoleta, Daniel Jard. ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, muchas gracias. Gusto de tenerlos acá muchachos para que hablemos de noticias, de lo que está pasando, de eso que la gente siempre reclama que no hay espacio para debatir. Bueno, aquí la idea es que podamos tener un debate, una contraposición de puntos de vista. El primer tema que vamos a abordar esta noche es algo que ocurrió antes que empezara las 27 horas de amor de la Teletón. Afuera del Teatro Teletón hubo una protesta de personas con capacidades distintas, discapacitadas, como usted le prefiera decir, es la imagen que estamos viendo. Y ellos estaban reclamando no contra la Teletón, no contra la cruzada, no contra el rol de la tele, no contra nada de eso. Sino que estaban reclamando porque el Estado no se hacía cargo y no les permitía tener una calidad de vida adecuada. Ellos reclamaban afuera del Teatro Teletón y en medio de esta Teletón, el auto blanco que estamos viendo ahí, lleva a Cecilia Boloco. Bueno, en medio de esta protesta, la cosa se empezó a poner más o menos tensa, ahora Cecilia Boloco, y al parecer pasa a llevar a una de las personas que estaba protestando, lo que causó evidentemente la molestia de parte de quienes estaban ahí. Además, acusaban que carabineros, en vez de defenderlo a ella, había defendido a Cecilia Boloco. Una situación bastante ingrata también para ambas partes, porque Cecilia Boloco se llevó un rosario de aquellos. Lo mínimo que le dijeron fue facha, lo mínimo, y no era por su pinta. Y luego, bueno, lo habitual en estos casos, forcejeo, movimientos extraños y todo lo demás. Han presentado una declaración pública que yo tengo acá, ahí estamos viendo la repetición, el momento en que el auto de Cecilia Boloco pasa a llevar por el costado, cerca donde está el lobo de la red, a uno de los manifestantes. A ver si le damos volumen a lo que dicen. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Lo que ocurría antes de comenzar las 27 horas de Teletón que usted pudo ver, seguir y emocionarse seguramente desde su casa. Nos queremos hacer algo de esto. Quiero leer parte de la declaración pública que fue enviada y dice más o menos así. Somos más de 2 millones y medio las personas en situación de discapacidad en Chile. De las que están en edad de trabajar, el 90% no tiene trabajo remunerado y de las que trabajan solo el 1% lo hace con un contrato. La gran mayoría no tenemos acceso a tratamiento ni rehabilitación integral. Entre los pobres la discapacidad es 5 veces mayor que entre los ricos. Solo el 50% de nosotros logra terminar la enseñanza básica. El Estado chileno no se hace cargo de su deber de garantizar nuestros derechos a pesar de haber ratificado la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y promulgado una Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. Al contrario, las políticas públicas son insuficientes y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista de manera que en general en respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda librada a una industria benefactora privada. Y así continuar. Esto es básicamente el tenor de lo que ellos reclaman. El Estado que se haga cargo particularmente de la calidad de vida de los adultos con capacidades distintas. Siendo en merecer evidentemente esto a la Teletón. Esto es algo que ellos también se apresuraron dejar bastante claro. No es una protesta contra la Teletón, contra el trabajo que se hace con los niños de la Teletón y el Instituto de Rehabilitación Infantil. Es básicamente la molestia contra el Estado. Daniel Jaure. ¿Cómo ve esta discusión? Completamente de acuerdo con el fondo de la discusión. Alguna vez me tocó responder y escribí un artículo sobre Chile país solidario entre signos de pregunta. Y yo decía que si Chile fuera un país solidario no necesitaríamos la Teletón. Bueno, efectivamente algunos piensan que somos solidarios porque una vez al año hacemos como que juntamos plata y hacemos como que donamos mucha plata. Pero no es real. Y no es real y esto debería ser una responsabilidad del Estado. Porque además hay muchos actores de los que tienen discapacidad que no son atendidos por la Teletón. O sea, y si nosotros nos tuviéramos que imaginar una Teletón para cada grupo de los niños que sufrieron quemaduras, del labio leporino, tendríamos una... Y no se puede. Entonces la pregunta es ¿por qué es un Estado que tiene recursos? Porque los tenemos. Y que podríamos tener incluso muchos más recursos si estuviéramos dispuestos a hacer una reforma tributaria de verdad. Un ajuste tributario disfrazado de reforma. ¿Podríamos tener dinero y recursos suficientes para abordar este tema como una responsabilidad del Estado sin exclusiones odiosas? ¿Vacá? Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que... A ver, aquí hay una discusión de fondo que es cómo no hacemos cargo del tema de los discapacitados como Estado. Es decir, no pasa solamente por plata, por poner más plata o menos plata, sino también como política a hacer los discapacitados. Por ejemplo, a mí me parecía un poco curioso, por ejemplo, que alguna de los donantes, por ejemplo, en el caso de las ISAPRE, fueran precisamente instituciones que discriminan a los discapacitados porque no los aceptan por tener pre-existencia. Ahí te demuestra que hay un Estado detrás que nos está diciendo, a ver, ojo, hay ciertas cosas que ante los discapacitados no vamos a aceptar. Y desde eso, a estas políticas, a estas barreras que tienen día a día para acceder al trabajo, para los edificios, por hacer cosas a la vida diaria. Ahora el tema es, que es lo que siempre pasa con estos temas, cómo los llevamos a la práctica. Es decir, ¿puede el Estado asumir todo lo que implica aquello? Es re complicado hacerlo un día voto. Yo creo que en eso la Teletón de repente se lleva los palos por una política planteada ahí. Yo creo que está bien en que hagan bien la diferencia. Es decir, no estamos contra la Teletón, sino que estamos diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de una serie de políticas que le corresponden. Pero ojo que no solamente pasa con el Teletón. Vemos una serie de otras organizaciones en la sociedad civil que, al fin y al cabo, lo que vienen es a subsidiar fallas del Estado. Y vemos, por ejemplo, pasa en políticas habitacionales, en una serie de políticas de gente con una serie de problemas que no deberían estar haciendo en la sociedad civil, la está haciendo en nombre del Estado. Yo creo que ahí hay una cosa más de fondo que pasa desde recursos hasta políticas reales, en las cuales el Estado chileo dice, ciertas cosas como Estado, como sociedad, no voy a tolerar que pasen. Como por ejemplo, la discriminación en el seguro de salud. A nivel de definiciones, dices tú. Exactamente. O sea, como política de Estado, digamos. Exactamente, que va más allá de un gobierno en particular. Exactamente. Yo le quiero recordar a ustedes que están en su casa que también pueden opinar a través de nuestra cuenta en Twitter. Estamos usando el hashtag GatoPanelSinLucro. GatoPanelSinLucro. Para que también vayan dando a conocer sus puntos de vista, sus opiniones respecto a este caso y los próximos que vamos a ir planteando esta noche. Agrego a esta discusión, y quiero escuchar ya a Mayor, algo que en alguna oportunidad escuché en una inauguración. Era la primera piedra del Instituto Teletón de Valdivia. Y iban autoridades de gobierno, y ellos señalaban que el Estado, en la medida de lo posible, lo decían de esa manera, colabora también aportando recursos para la creación de estos centros. No solamente los centros se construyen con la plata que se recauda en Teletón, sino que también el Estado se pone con la parte, los fondos de las gobernaciones, de las intérpretes, van ahí. Y eso contribuye también para generar institutos a lo largo de nuestro país. Lo decían esto para dejar en claro que no es que se laven las manos ni tengan... Conaza también, conaza también, conaza. No es que no tengan ningún tipo de participación, pero lo que reclaman acá es que, bueno, que la participación sea más decidida y más establecida en el tiempo. Mayor. Sí, yo creo que hay que enfatizar lo siguiente. Yo creo que la Fundación Teletón tuvo un logro enorme en visibilizar un tema que en Chile no era visible cuando nace la Fundación. Y eso es un dato. Ahora, lo que pasa es que hay que profundizar el análisis. O sea, cuando decimos, lo dice la declaración, en realidad el dato es un poco más brutal. En realidad la diferencia entre los más pobres y los más ricos es siete veces. O sea, ¿por qué los más pobres tienen más discapacidades? Hay condiciones de atención primaria. Hay condiciones laborales, los accidentes laborales, que no concurren en quienes tienen más dinero. Y todo eso son situaciones que requieren prevención, requieren una política de Estado previa al momento de la discapacidad. Y hay un segundo momento que es cuando ya la discapacidad existe, en la cual también tenemos un problema de no tener una política de Estado, una política que establezca condiciones urbanas, por ejemplo, razonables, reales, que funcionen para que quienes son discapacitados realmente puedan convivir en sociedad. Políticas de empleo, políticas, han habido limitados avances en términos de mercado del trabajo, que están asociados a la entrega de trabajo muy precario, que están asociados a un conjunto de prácticas que no necesariamente caen dentro del rótulo de la solidaridad. Y en ese sentido, ahora estamos en una época, hablando de lo que decía Daniel respecto a la solidaridad, estamos en una época donde todas las grandes empresas están viendo cómo se ahorran los impuestos. Bueno, este es el momento para que veamos la solidaridad, la solidaridad tiene que ver con cómo tú vives en convivencia con tu entorno. Y es el momento para poder decir, ¿sabes qué? No, pues o sea, yo destaco, por ejemplo, que hubo un momento que cuando Angelini murió, por ejemplo, él no hizo ninguna estrategia para poder repartir la fortuna antes, tuvo que pagar la familia como 600 millones de dólares en impuestos. Me parece que está bien, digamos, o sea, es lo mínimo, digamos, que uno espera de alguien que hizo su fortuna en Chile y qué sé yo, eso es cosa, me parece que está bien. Bueno, eso es lo mismo, lo mismo creo que es fundamental en este momento enfatizar la idea de que la solidaridad se ve en muchas otras cosas y no solo en una campaña como esta, que además cumple, hay que sincerar los datos. Es muy bueno, por ejemplo, que Teletón nos diga, dicen, el 70% es un aporte sistemáticamente de las personas. Yo tengo la sensación de que históricamente estoy bajando el aporte proporcional de los ciudadanos respecto a las empresas. Y eso hay que sincerarlo, hay que mostrar los datos para ver qué tan viable es esto desde el punto de vista de la ciudadanía en su totalidad, o si esto simplemente ya es una cuestión que tiene que ver con la concurrencia de las empresas, porque ahí se empieza a perder el sentido último de la Teletón como estrategia de solidaridad. Bueno, de acuerdo al último reporte que se entrega en un diario, en la vía pública y todo lo demás, continuaba siendo más o menos 70% el aporte de la gente en la caja del banco, respecto al 30% que aportan las empresas, y eso lo aclaran siempre. Respecto al 30% de lo que aporta la gente a través de las empresas. O bueno, claro, claro. Es una diferencia no menor. Es que hoy día hay un dato que me llamó la atención, decían, las 10 empresas que más entregaron, ya, entregaron un tercio de la cifra. O sea, no me cuadra. Las 10 empresas que más entregaron, entregaron un tercio de la cifra. Eso venía en la segunda. Ahí estaría cubierto el... Venía en la segunda. Ah, bueno, puede ser que este año, ¿no? Claro. Manuel José Osandón, ¿faltan políticas de largo aliento, políticas de verdad que consideren a los discapacitados, no solamente para estas 27 horas de amor? Mira, yo creo que aquí estamos mezclando algunos temas. A ver, vamos. Primero, que existe una institución solidaria, lo encuentro extraordinario. Otra cosa es que esto para el Estado no es solidaridad, es su deber, ¿ya? Pero el decir que todo tiene que arreglarlo el Estado es súper fácil, porque para la gente que nos está viendo, dice, bueno, lógico. Pero para eso vamos a un tema mucho más básico, así. La salud en Chile tiene un problema gravísimo. Y este es un problema de salud. Porque lo mismo pasa al que... O sea, muchas de las personas que yo conozco que están en discapacidad son porque son... No caen en el auge y no son operados, por dar un ejemplo, de ponerle una prótesis, una prótesis, ¿no es cierto? Y al no tener prótesis, que han discapacitado 45 años. Entonces yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo que... Más que la discapacidad que debería tener, un tema que dijo Alfredo muy potente, que viene del punto urbanístico, digamos, de las ciudades, acogedora a la discapacidad, porque la verdad es que es impresionante, no hay puras escaleras y cosas. Pero por otro lado, es como nosotros tomamos de una vez por todo el tema de salud, ¿ya? Y eso yo creo que hay que hacer un gran acuerdo entre todos y buscar la fórmula, porque no es solo plata, es gestión, también es mucha gestión, es un tema mucho más complicado, y que yo creo que es lo que estamos viviendo hoy día en este país que está entrando o está en una crisis de crecimiento. La crisis de crecimiento es que en el fondo hoy día todos creemos, y al parecer sí podemos, producir un cambio profundo en las políticas públicas. Pero Daniel, no le veo la cara muy... No, mira, me acordaba una frase que tú dijiste hace un ratito. Dijiste, mira, ¿no? El gobierno dice que en la medida de lo posible ellos aportan. Yo no digo eso. No, no, usted estaba diciendo que había señalado que... Es que yo no voy a la medida, pero déjate mi idea, no voy a la medida de la posible. Porque hoy día, con todo lo que ha pasado en los últimos 30, aguantéme a lo mismo de este país que ha ido mejorando, hoy día, pues tú, dicen que podemos ser un país desarrollado, cosa que yo no creo por estos mismos temas, digamos. Obviamente. Pero por lo menos estamos parados en un minuto que se puede decir que hay una base. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces como país de enfrentar estos problemas? No por solidaridad, sino por deber. Y esto va más atrás de cómo entendemos los niños de la Teletón. Cómo desde el principio, cómo, ¿no es cierto?, buscamos que exista la verdadera justicia, que el niño, depende de dónde diga, tenga derecho a tener salud de calidad. Y lo mismo pasa con la educación, que estamos viendo el problema ahora. O sea, ¿cómo, no es cierto?, mejoramos los servicios del Estado, y no del Estado, porque las opciones están, de tal forma que tú, de alguna manera, libremente, ya sea quieras pagar o no puedas pagar, puedas tener acceso a eso. Si ese es el tema. Y eso no se arregla solo con un discurso, decir que siempre el Estado es el que tiene que hacerlo, porque en la práctica, cuando tú te vas a presentar a un presupuesto, ¿no es cierto?, en el Parlamento, en algún minuto tienes que optar, pues. Porque los de la educación de esa cosa, salud de esa otra, todos quieren más, de alguna manera. Y yo creo que, por lo menos mi experiencia como alcalde, demuestra que en estos temas se necesitan políticas públicas a más largo plazo. Como, por ejemplo, el hecho que dijo Alfredo del tema urbanístico, que ciudades que piensen que existen discapacitados dentro de su gente, ahorrarían cualquier lucro en el futuro. Perfecto. Daniel. Dos temas centrales para mí. Creo que en este país nos acostumbramos a la discusión al revés. Todos partimos diciendo, ¿cuánta plata tenemos? ¿Para qué nos alcanza? Ah, para el resto no nos alcanza. Cuando lo que debiera ser un país como el nuestro, y cualquier país que además se precie de estar llegando al desarrollo, es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y luego ponernos de acuerdo en el tipo de sociedad que queremos, sin limitaciones para los discapacitados, para la gente con discapacidad, perdón, con salud gratuita y de calidad, con educación gratuita y de calidad. Después de definir eso, y nos tenemos que poner de acuerdo todos, vemos cómo la financiamos. ¿Cuánto fue el perdonazo de Johnson? ¿Cuándo? ¿Cuánto? No. ¿En millones de dólares? Muchos. Parece que solo con el perdonazo de Johnson financiamos varias teletones. Entonces la pregunta es, ¿tenemos recursos efectivamente o no queremos poner? Porque la pregunta es que tenemos una sociedad en donde un porcentaje de esa sociedad parece tener tanto miedo de su propia vida, que como son tan inseguros, tienen que acumular para 200 generaciones. Porque toda la plata que tienen no la alcanzan a gastar en que tuvieran 200 vidas ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, mientras tenemos una parte de la sociedad que es mayoritaria, que no sabe lo que come mañana, se pierde el trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que definirnos. Si vamos a seguir en un país que pone al ser humano al servicio de la economía, o si vamos a decidirnos hacer un país que pone la economía al servicio del ser humano. ¿Hay algún país, lo dejo planteado y luego voy a ir a revisar lo que están escribiendo con gato para decir lucro, ¿hay algún país donde esto se haya convertido en un hecho donde el Estado se haya hecho cargo de todos los problemas que existen? Ah, de todos los problemas que existen. Pero de todos los problemas. ¿Por qué? O sea, recojo lo que dice Manuel López Andorra. Hay que hacer las soluciones. En el sentido de que, perfecto, tenemos los discapacitados, tenemos el tema de la educación, tenemos este otro tema, este otro tema de la salud, las operaciones, la lista espera. ¿En Europa quién? Finlandia, Suiza, Suecia, los países nórdicos en general. Con tasas de impuestos más altas que... No, tiene una carga positiva. Tres veces las que tenemos nosotros. Y con tasas de ganancias significativamente más baratas que las que tienen las empresas en nuestro país. Mira, en nuestro país tenemos un tipo de grandes empresarios que no se meten la mano al bolsillo por utilidad en menos de 25%, 30%. En Europa, una utilidad del 13% para un negocio es notable. Extraordinaria. Extraordinaria. Entonces, la verdad que aquí hay gente que yo creo que tiene distintas prioridades. A nosotros en la FP nos dan 7 anuales. Además, 7 anuales. Y dicen que es un estupendo negocio para nosotros. Claro, dicen que es un estupendo negocio. Para ellos les da un poco más y dicen que no es tan bueno. Yo, ahora, si yo con 10 millones de pesos, que más o menos los fondos que tiene un chileno medio, me compro una casa de 10 millones y la riendo todos los meses, me da como 12% anual. Pero bueno. Revisemos Twitter. Sí, te paga. Sí, te paga. Revisemos Twitter. A ver qué está diciendo la gente usando el gato sin lucro. Dice Ismael Pereira. Hace rato que el Estado chileno está privatizando todo y cada vez los fondos aumentan y aumentan. ¿Y a dónde van esos fondos? Se pregunta él. José Miguel Ramos dice. Considerando las cagás de 20 años, 4 años de gobierno no alcanzarían a solucionar todos los problemas que se han causado. Considerando las cagás de 20 años atrás. Ah, ya. 4 años de gobierno no alcanzarían a solucionar todos los problemas que se han causado. Pancho Caro dice. Gato me hace lucro. Una tranca es que al hablar de estos temas se te tilda de poco solidario y chaquetero. La Teletón es de todos, nos enseñan. Marce Cáceres dice. Además, si el Estado se hiciese cargo, el presupuesto saldría de los impuestos. Así que al final sería lo mismo, dice. Por acá dice. No, porque los que aportan a la Teletón descuentan impuestos. Las empresas. Porque los ciudadanos no saldrían de lo mismo. Los ciudadanos no, pero las empresas sí. ¿Podría haber un incentivo a lo mejor para que el ciudadano, con ese vale que te dan en el banco, de alguna manera... Esa es una donación que uno pueda después descontar de impuestos finales. Claro. Una ley de donación adaptada. Esa es la ley de donaciones. Sí, yo también. No creo que vaya por ahí el incentivo. Yo no creo que no. Porque alguien que dona mucha plata tiene que tener el derecho a establecer dónde van fondos públicos. En definitiva, porque estamos descontando fondos públicos. Entonces está destinándolo a cierta institución. O sea, claramente las empresas financian a las fundaciones que les gustan. Yo conozco muchas fundaciones ONG y organizaciones que no les llega nada. Porque no son... Es más, una pregunta básica. Esto lo estuve discutiendo en un seminario de lucha contra la pobreza. Decían, no, mira, hay que facilitar la donación a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan sobre la pobreza. Y yo decía, entonces, ¿vamos a financiar a las juntas de vecinos y a los centros culturales de barrio? No, no, es que no están considerados. Y la verdad es que son los que más trabajan. Sigamos revisando. Gatos para el sin lucro. Llegan muchas opiniones. Me gusta eso. Me gusta que la gente esté ahí activa. Dice, José Jiménez, dice, ¿y si no es el Estado quien, el mercado, los discapacitados pasarían a ser clientes? Andrea Medina, dice, para el sin lucro, discapacidad se produce en una persona con deficiencia que no puede desarrollarse en igualdad de condiciones por barreras sociales y entornos. Amplía un poco esta definición de discapacidad a todos aquellos que por la traga donde nacieron, por la educación, por los lazos que no pudieron hacer en la educación, también tienen cierta discapacidad. Tienen un hándicap respecto a otros. Dice aquí, Jessica Tavilo, grandes fortunas están repartidas en pocas familias, básicamente de derecha. Por eso cuesta encontrar ministros en conflicto de interés. Porque amplía ella el debate, ¿eh? No, cambió el debate. Dice. No, tengo tan claro que sean de derecha y de todos lados ahora. Eso quiero clarificar. ¿Sí? Sí. Por la CNA eso. De todos lados. Dice. De mi paramárt. Bueno, no conozco ninguno. No, conozco ninguno. Ahora, pero ¿algún ejemplo de una de estas familias así bien forradas que no sea de derecha? Bueno, el ejemplo que tuviste, no, nunca han sido derechas. ¿Angelini? No, nunca. Hay varios que no son... Ah, podríamos discutir lo que es de derecha o lo que es de derecha. Yo creo que aquí nos vamos siempre por un lado que es súper fácil, digamos. No, mira. ¿Cuál es el lado? Es que es difícil decir quién es de derecha y quién no, ¿eh? Porque ese es un tema. Porque ahora escalona, entre escalona y yo no boa, yo ya no veo mucha diferencia. Yo lo que veo es otra cosa. No, lo que pasa es... Cuando uno no vive como piensa, Dicen termina pensando como vive. Cuando uno no vive como piensa, ya, perfecto. Perdón, es que, o sea, tú estás como tratando de ir a una... Ah, no, o sea, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros, nosotros como país hemos creado una sociedad súper injusta, ¿ya? Y este es el resultado. Entonces, muchas veces tratamos de pegarle, digamos, a diez familias que son... Tienen todo concentrado, pero eso es parte del problema, si el problema es para abajo. No solo ellos, estoy de acuerdo que son ellos, pero en el fondo, ¿cómo hacer? Es que es divertido, porque la mayoría del trabajo y la mayoría de las lucas están en otro lugar. No digo que eso esté bien, así, yo no estoy defendiendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que hay una situación súper fácil, en el cual, ¿cómo? Y yo te lo digo por experiencia, que lo que he trabajado en la calle, es cómo la gente, en sus sueños, en sus necesidades, pueda desarrollarse. Y eso no solo pasa por decir que el Estado tiene una varita mágica, o que le voy a quitar a este a otro, es cómo, Mirka, le creamos un país justo, de verdad, en que cada uno pueda desarrollarse en lo que quiere, porque, ¿sabes qué? Cuando uno trata de pensar y plantearle a la gente, en una forma que es muy simple, de que todo es igual, no somos todos iguales. Hay gente que le gusta tener un buen caballo y una montura en el sur, no le interesa un auto, otro quiere un auto, otro quiere una casa, otro quiere que su hijo sea profesional, y hay montones de cosas. Hay muchos que no pueden tener ni gallos, ni auto. Sí, lo tengo claro y lo conozco, igual que tú, porque llevo 20 años en eso. O sea, no es ese tema. Oye, es cómo nosotros, esa sociedad que tú planteaste, Daniel, que esa sociedad, y que el error de muchos otros países, creer que esa sociedad la vamos a hacer por decreto, que somos todos iguales, vamos a ganar lo mismo, y no es así. Es cómo todos, a mi juicio, esto es un periodo muy personal, cómo país somos capaces de desarrollar para que Alfredo, la Maga, etc., puedan desarrollarse en lo que ellos sueñan. Y es, compadre, que las aspiraciones son distintas, o sea, que no pasa que por decreto todos ganamos un millón de pesos y somos todos felices. No, pero si nadie ha planteado esa caricatura, perdón, yo soy súper enemigo de hacer caricatura para discutir. Cuando tú dices que aquí no son el problema de estas 10 familias, yo cuando veo la discusión sobre el binominal, que es una discusión fundamental para poder cambiar las leyes que definen cómo repartimos los dineros, cómo cobramos los impuestos, no veo a nadie del mundo popular diciendo, no, es que el binominal nos da gobernabilidad. Ahora, veo a Novoa y a sus boys. No veo a gente del mundo popular aferrado a que las 7 familias puedan tener el derecho del mar ad eternum. No veo a nadie del mundo popular diciendo, no, mira, nosotros queremos pagar la educación y creemos que es injusto. No, yo creo que aquí está, o sea, queremos tratar de tapar la discusión en donde ese 3% que toma las decisiones en este país y que bloquea las decisiones de la mayoría, porque efectivamente en la sociedad pareciera ser, según todos los indicadores, todas las encuestas que hemos visto, que hay aproximadamente un 65, 70% de gente que está por calidad, por gratuidad y calidad en la educación del aparato público. No porque desaparezca la educación privada, pero en el Congreso no hay un 70% de gente que esté ahí. Entonces hay claramente un desalineamiento muy profundo entre lo que quiere la sociedad y lo que el Parlamento que define las reglas del juego es capaz de generar como sociedad. Sí, pero cuando uno da una declaración, cuando uno plantea y tiene la responsabilidad de apechugar por lo que dice, es distinto. O sea, es súper fácil pararse en un programa de televisión y decir que la educación gratuita, ojalá fuera gratuita. Y yo creo que el error que ha cometido este gobierno es que... ¿Pero usted está a favor de la educación gratuita? Por supuesto. Ah, ya. Pero espérate. ¿Y si nosotros... ¿Pero ya no me gastamos? ¿Porque gastamos hoy día en casa para hacer la educación gratuita? No, pero espérate, pero con calidad. Me he dicho que es una cosa, porque yo he administrado este cuento y sé lo que es pararse frente a la gente y que todo el mundo diga que haga ta-ta-ta-ta-ta y después uno tiene que apechugar y financiar. Y hacer las cosas, porque no es solo parte de gestión. Entonces, en forma responsable te digo lo siguiente. Yo creo que uno de los errores que puede haber cometido este gobierno o algunas personas que han metido el tema de educación es no plantear la educación gratuita como una meta. No que sea mañana, sino una meta. ¿Cómo vamos a ser capaces de llegar de aquí? Pero el documento te han tenido dicho 10 veces. Queremos iniciar un proceso hacia la gratuidad y la calidad. Yo creo que eso es un error. Ahora la calidad es un tema que se construye por dentro. En este país vivimos con la cultura del euro norteamericano. Queremos premiar a aquel que contra toda adversidad logra un buen resultado. Y a ese lo premiamos. La calidad nos hace así. Los que saben de calidad, saben que la calidad se construye desde adentro generando buena infraestructura, profesores satisfechos, orgullosos y contentos de lo que hacen. Este país tiene la mayoría de los colegios públicos y esa fue la gran reforma que hizo Eduardo Frey, que se fue a la educación y terminó la infraestructura, perdóname. En Recoleta nuestros colegios se caen a pedazos. No tienen vidrio, no tienen baño. Eso es mantención. Voy a rescatar de esta discusión para abrirlo un poco más al ámbito de los discapacitados, que era el tema central. Y lo dijeron por ahí. Es esta sociedad de oportunidades que no parece que fuera tal, donde dependiendo de donde tú nazcas, donde estudies, los contactos que hagas, tienes más o menos posibilidades de seguir avanzando en la vida. Si naciste en una población las posibilidades son bastante menores que aquellos que nacieron en un sector bien acomodado. Pero esto es el resultado de un modelo, como decía Osandón recién. Te pregunto a ti, Maca, desde tu afán periodístico. ¿Cómo ves tú que este modelo que ya está instalado podría cambiar? ¿Será factible cambiar? Yo no te estoy pidiendo que des la receta porque esa es la gran pregunta. No sería periodista si fuera. Se puede cambiar. O sea, sí, todo es cambiable. Lo que pasa es que yo creo que lo que no ha pasado, y yo creo que lo hablamos la otra vez también, pero cuando siempre yo creo que en todos los temas terminamos casi con los mismos, no sé si análisis, pero concluimos, yo creo que el diagnóstico, hay un cierto consenso en lo que es el diagnóstico. Yo creo que el gran problema es las herramientas o cómo llegamos a eso. El cómo. Porque el cómo. O sea, yo creo que ahí hay una gran diferencia y no tenemos consenso en ello. Porque yo creo que podemos llegar todo el diagnóstico a una sociedad tremendamente desigual. Y ya por último uno podría plantearse, bueno, si para alguien la desigualdad es cómoda, porque puede ver que haya para gente y digo, mira, para mí la desigualdad no me produce problema. Y luego por último, por un tema pragmático, uno llega al punto de decirle, mira, a ti te conviene más que no sea una sociedad desigual. Yo se me acuerdo cuando ocurrió el tema del terremoto, me acuerdo que una de las regiones había que, por supuesto, reconstruir parte de lo que se había caído para el terremoto, ¿no? Y una de las empresas se puso. Y le preguntaban, y era un empresario, una pyme, o sea, tampoco era un empresario, y le preguntaban, pero ¿por qué se involucraba? Y el tipo, más que por una cosa moral casi, el tipo era pragmático, decía, es que a mí me conviene que la gente que me rodea esté bien. Y que me compra. Esté bien. O sea, para mí una cosa ya de rentabilidad de mi negocio, me conviene tener, pongámoslo si quieren hablar de mercado, consumidores, como queramos, pero a mí me conviene que esa gente pueda. Es algo que entendieron muy bien los gringos cuando financiaron el plan Marshall en Europa, o sea, más allá de todo de queremos la libertad, no sé qué todo. Pero no, al final lo que ellos querían era que era un mercado, que estuviera florecente, que fuera, digamos, un mercado que para ellos fuera útil, etcétera. Pero en ese caso, una empresa que se preocupa de sus trabajadores, ¿tendría la misma lógica? Ah, claro. No, perdóname, si no porque si hay empresarios, esto es como que los empresarios fueran el diablo. O sea, yo creo, yo conozco muchos empresarios buenos que se preocupan que sus trabajadores tengan casa, etcétera, y veo mucha gente que habla de mucha igualdad y le paga a su jardinero una mugre y en los discursos a otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos que plantearnos como sociedad y creemos nuestro nombre. Yo en ningún minuto he dicho que sea el diablo ni nada. La mayoría paga precios de mercado. Lo que estoy planteando es que si por último, si no hay un tema moral detrás, que para allá, puede que haya gente que no lo sea. Por último, digo, hay por una cosa pragmatismo. Es decir, nos conviene al final que haya una sociedad que haya igualdad. A todos nos conviene una sociedad justa. ¿Pero por qué me discutías? No estoy discutiendo, estoy diciendo que sí. O sea, me acuerdo en el punto. El tema es cómo se logra. Y es ahí donde creo que falta el consenso. Y es ahí donde yo creo que podemos estar en una vuelta a vuelta. El tema, perdona, solamente para terminar. Por ejemplo, el tema de darse impuestos. O sea, yo creo que podemos llegar a una gran diferencia. Quienes que encuentran que es oportuno, que es necesario, como hay quienes dicen no, con crecimiento, gasto y sobra. Y esa es la gran discusión que hemos estado metiendo los últimos meses. En los últimos 30 años. Sí, pero en los últimos cuando estamos discutiendo la forma de... ¿Cómo que si pienso nos ayuda financiar y cómo lo hacemos? Para mí el asunto es que... ¿Seamos capaces de mostrarle a esas personas que hay un impuesto que se va a gastar bien la plata? Para mí el asunto es bien simple. El asunto es bien simple. Hay un proceso inicial que es fundamental para que los procesos que vengan después funcionen. El primer proceso es que en Chile tenemos una concentración de poder político y económico muy alta. Y mientras haya una concentración muy alta de poder, la sociedad se desintegra, la sociedad no fluyen los contenidos de las personas, de los ciudadanos hacia el espacio público y por lo tanto no hay una democracia saludable y no hay un desarrollo saludable. Entonces lo primero es distribuir mucho poder. Cuando tú distribuyes el poder, solo va a ocurrir que van a empezar a florecer las visiones que dicen, ¿saben qué? Lo que necesitamos es tal cosa, este es el acuerdo fundamental. Este otro acuerdo es fundamental y tenemos que ver cómo financiarlo. Y tenemos que financiarlo de tal manera, bueno, aquí se puede cobrar más impuestos. De tal manera se puede cobrar menos en tales espacios, porque también hay que bajarse estos impuestos además. O sea, hay que subir alguno y hay que bajar otro. Entonces aquí hay una discusión que se puede hacer, pero lo primero que hay que hacer es distribuir poder. Y esa fue la gran negativa que desde agosto del año 2011, cuando Chile dijo, sí, yo lo que quiero es distribución del poder, de agosto del 2011 en adelante, la gran negativa que la elite política en Chile ha dado. Han dicho, no, no vamos a distribuir poder y el empresariado ha dicho, no, no vamos a distribuir plata. Esa ha sido la respuesta. Entonces lo que necesitamos es partir por ahí. Partamos por distribuir el poder, partamos por distribuir los recursos vivamente, para que primero se constituya una sociedad mucho más democrática, mucho más fértil, y de ahí para adelante podamos construir el proyecto del país que queremos. Ahora estamos terminando un ciclo, eso es evidente, y hay que construir el Chile para otros 40 años más. Entonces aprovechemos el momento, no lo dejemos pasar por el costado, no nos escondamos porque la historia pasa por al lado nuestro y andemos asustados. O sea, tratemos de hacer algo y... No, aprovechemos lo que no hay una sociedad que está con ganas de participar. O sea, yo creo que esa cuestión es impresionante. Habían estado pidiéndolo por años. O sea, pasamos de una década en que hablábamos de que los jóvenes no están ni ahí, a estar una sociedad que tiene ganas de estar ahí. Entonces yo creo que ahí... Pero que no va a votar. Pero que no va a votar. Porque encuentran que el voto no es el instrumento. Claro. Pero veamos lo que dice la gente que ha votado durante 30 años y que no ha logrado los cambios, pero no votado. Me encanta la política. O sea, el voto es la única manera de participar. O sea, y ojo, que yo soy la que voto y lo defiendo, pero creo que también no hay que... Pero si ve, estamos en la pre-reprudida de... Veamos lo que dice la gente en Twitter, gato panel sin lucro. Gato panel sin lucro. Dice, trending topic, lo que habla que hay gente que tiene ganas de participar, ¿viste? Toda la gente está opinando. Dice Raúl Vega Reyes. Solo modo de corrección es discapacitados, no minos valios. Ok. Lo corregimos. Elisa Baird dice, obvio y dar garantías, facilidades y gratuidades en muchas cosas. Manuel Barrueto dice, pregúntelo Sandón, el servicio... Ah, pero un tema de servicio de impuestos internos que ordena pagar 220 millones de dólares a Cano Sandón Larraín por evadir el... Es un tema que no es el tema que estamos discutiendo, pero cumplo con preguntártelo. Yo quiero aclarar que, ¿cómo se llama? Que ese es un problema familiar de unos primos, yo no tengo idea, lo supe en la prensa, y muchas personas malintencionadamente han tratado de cargarme a mí en Twitter de algo que no tengo idea. Ya. Perfecto, pero está bien. O sea, lo más injusto es ver. Dice aquí María Durán, es una gran estupidez. Mira, María Durán dice, es una gran estupidez lo que hablan todos. No estaría aquí contigo, te habría invitado a Europa, güey. Y Plot dice, no debería existir la Teletón, el gobierno debe hacerse cargo de una vez. Raúl Requel me dice que está viendo el programa, por acá Jimena Silva dice, Teletón no se enorgullece. No así ciertas decisiones, ver letras chicas del 2% de estafados corfos, una burla. Bueno, Alexander Navarro dice, ah bueno, algo que ya habíamos hablado, María Eugenia Gutiérrez dice, es verdad, muchos hablan y se llenan la boca y pagan en unas cagadas en sus casas. Muy cierto eso. Yo lo dije más fino, ¿ah? Sí, no, aquí la gente lo dice, pero es cierto. Castellano Antigua. Dice María Eugenia Humada, el Estado está en manos de los grandes capitales para su favor, si fuera democrático las leyes favorecerían a la gente. Sí, pero si de hecho a algunos le dicen democracia a que cuando los negocios de los ricos van mal por su avaricia, paguemos con la plata de todos y los salvemos. Y a eso le llaman democracia, o sea, en Estados Unidos pasó, ¿cuántas veces hemos visto rescates con la plata de todos los de una sociedad que vamos a salvar a los... Y sabés que cuando quiebre una pyme, nadie la va a rescatar. Y ahora los bancos no han devuelto la plata tampoco del rescate. No, tampoco. A las pymes no la rescata nadie. Víctor Arancibia dice, panel sin lucro, no creo en el Estado como gestor de nada. Se burocratiza y politiza y los sindicatos mandan. La opinión de él. Pablo Ortiz dice que el Estado financia la Teletón, estoy de acuerdo. Pero tanta crítica no debería enorgullecer la solidaridad nacional. Bueno, Pablo, solamente a modo de aclaración, no estamos cuestionando ni criticando la Teletón. Nos pasaríamos de tarado. Yo en lo personal participé, mucha gente aquí también, y probablemente usted que no está viendo. No es la crítica a la Teletón, por el contrario, a la Teletón todo bien. Es a propósito de la protesta que hicieron los discapacitados que decían. ¿Qué pasa con el Estado? Que no hay políticas de larguliento. Y eso ha derivado en esta discusión. Dice por acá. Esteban Wilson, si en vez de cuestionar a los que donan, criticamos a los que no donan, o es muy tonto lo que estoy diciendo para el sin lucro, pero donar es un acto voluntario. ¿Quién nos dona? Claro. Si nos dona, cuando tú vas al supermercado y te dices, deja tres pesos para el hogar de Cristo, finalmente no donas tú, pero donas tú, y es que descuentan los impuestos del supermercado. ¿Y si dices que no? Yo he visto que la cara se dice. Sí. No, lo que pasa es que no. ¿Estás seguro? Bueno, ya está. Es que yo creo en los impuestos, no es respuesta, señores. Señores, les propongo lo siguiente. Vamos a seguir con esta discusión. Vamos a seguir, no nos vamos a separar de esto, ni de nada más. Sigue opinando en Gatos Van El Sin Lucro. Antes, permíteme decirte que puedes vivir tu vida con Windows 8, diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira, te voy a mostrar las cosas que podemos hacer. Está diseñado para disfrutar de las ventajas de toda la eficacia de Windows 8. Internet Explorer 10 se inicia y carga los sitios de forma casi instantánea. Una navegación por Internet en una pantalla completa de verdad. El panel de navegación será visible solamente cuando lo necesitas y se ocultará mientras visitas tus páginas preferidas. Los controles son sencillos e intuitivos y funcionan exactamente de la manera en que te imaginas. Ancla tus sitios favoritos a la pantalla de inicio y accede a ellos tan rápido como accedes a tus aplicaciones. Windows 8, difícil de creer, fácil de entender. Esta noche de lunes estamos con nuestro panel sin lucro acá en Mentiras Verdaderas. Al regreso vamos a repetir y vamos a debatir, vamos a repetir esta imagen porque se ha visto, y vamos a debatir lo que sucedió con el actuar de ese carabinero. Todo lo que ha traído consigo esta imagen, este video, esta prueba, que demuestra que la versión primaria de carabineros no era la correcta y de la forma en que están actuando nuestros uniformados. No son todos, son solo algunos. Regresamos en Mentiras Verdaderas, en vivo y en directo, a través de las pantallas de la red. Regresamos en Mentiras Verdaderas, en vivo y en directo, a través de las pantallas de la red. Regresamos en Mentiras Verdaderas, en vivo y en directo, a través de las pantallas de la red. No es California Beach, estas son las playas de Arícabo, mire. Chile, los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Cernatur, promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile. De cientos de casas, elegiste un hogar. De cientos de equipos, elegiste a los campeones. Porque siempre has sabido elegir lo mejor. Elige 120. 120, único en cientos de vinos. Hyundai cree que estar iluminado es cuando el encanto conquista tu corazón. Cuando la belleza eclipsa todo. Y la despedida se hace inmemorable. La atracción ilumina. Hyundai hace que cada momento se ilumine. Live Brilliant. Hyundai. Hoy te toca elegir. Elegir el lugar donde partirá lo que soñaste. Donde avanzar con un movimiento será el logro de tu propio esfuerzo. Donde cada momento que vivas será un... Aquí estoy. Yo creo. Yo aprendo. Elegir la universidad que buscas. Para la vida que quieres. Elegir más universidad. Universidad Autónoma de Chile. Calidad Académica. Tradición Universitaria. Postula en www.uautonoma.cl ¿Cacho el guán? ¿Estás listo para fin de año? CREDITASO STYLE Termina tu año con todo el STYLE. Pide hoy tu CREDITASO de fin de año de Banco Estado. CREDITASO STYLE METRO tiene un nuevo aire que nos hace bien a todos. Ya comenzamos a incorporar ciento veintiséis nuevos carros con aire acondicionado en línea uno. Metro de Santiago. Pasa por ti. Diez cuotas sin interés esperan por ti. No te lo puedes perder. En diez cuotas sin interés. Toda la tienda y todas las marcas. Últimos días. Cama medicina. Dos plazas. Incluye base y colchón. Noventa y nueve mil nueve noventa. Corte. ¿Pero qué es eso? Pero si me pediste la máxima expresión de sabor. Estoy diciendo un globo. ¡Globando! ¡Corte! ¿Ahora qué es eso? El mismo león, pero con más hambre. Reencuéntrate con las hamburguesas de sadía. Cien por ciento carne de vacuno. Max Premium con un exquisito sabor a carne. Y Max Parrilla en un formato innovador ideal para la parrilla. Hamburguesas de sadía. La calidad de siempre con el máximo sabor. ¡Corte! ¿Qué va? Una nueva forma de aprender. Una nueva forma de trabajar. Note, de New Wave. Samsung Galaxy Note 10.1. Pajo a feliz para todos. Te desea Falabella. No te pierdas los imperdibles Navidad solo en Falabella. Increíble camioneta Hammer Radio Controlado a solo cinco mil novecientos noventa pesos. Exclusivo con tu CMR. A mí siempre me ha encantado el deporte, compadre. Fútbol. Saco el centro, lo que deseo yo. Esos talentos. Básquetbol. Arriba los triples. Volebol. Paso falso. Llor blanco. Concentración. Practico surf. Golf. Swing. Rugby. ¡Ah! ¡Ah! Frontón, compadre. Es deporte muy personal. ¿Y tú? ¿Qué así? Yo atajo nomás. ¡Ah! Chile necesita especialistas. De los otros ya hay muchos. Nueve escuelas, quince sedes y ochenta y cuatro caderas para formar a los especialistas que el país necesita. Matrículas abiertas. Duo UC. Creces tú, crece Chile. Una vez más los chilenos cumplimos con nuestro compromiso solidario que es la teletónica. Lograr la meta significó nuestro abrazo de unidad más profundo y la posibilidad de rehabilitación para los más de treinta mil niños y jóvenes con discapacidad que actualmente se atienden en los centros teletónicos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que ayudaron a hacer posible este gran sueño de amor. Gracias por no rendirse nunca y hoy por decir que Chile y la teletón son puro corazón. ¡Gracias, Chile! Red Compra presenta la promoción Todos a Bordo. Mientras más compras hagas, más personas invitas. Cada compra con Red Compra. Sumo a un invitado que podrá viajar contigo a San Andrés, Colombia. Todas tus compras participan en el sorteo sin necesidad de inscripción. Puedes invitar hasta veinte personas. Red Compra. Vive con ella. Prueba las nuevas de Lays Restore. Son más gruesas y tienen cáscara viejo. Son irresistibles. ¿Por dónde va a entrar viejito para afuera o se lo echa y bebea? Porque todos podemos tener una Navidad soñada. Feliz Navidad te desea Ripley. Soñar es lo mejor del mundo. ¡Me imaginas, Ripley! Ya estamos junto a ustedes. Si cada día te cuesta más levantarte, te sientes sin ganas y te lo pasas bostezando todo el día, eso es porque te faltan vacaciones. No esperes más y comienza desde ya a desempolvar la maletita con la que vas a recorrer Chile estas próximas vacaciones. Chile, los mejores destinos en un solo lugar. Entérate de los mejores datos para viajar. Comparte tus experiencias con más de 180 mil personas. Y si no tienen muchas lucas, participa en Chilepoli, un espectacular concurso de nuestro Facebook. Y para tener más posibilidades de ganar, ojo, no olvides tirar el dado. Chile es tuyo. ¿Qué número salió? Tres. Chile es tuyo. Recuerda, Chile es tuyo. Recórrelo. Disfrútalo. Cuídalo. Esta es una invitación que te hace ser natur. Promoviendo el turismo nacional gobierno de Chile. Villa, guardé mi maletita aquí. Algunos decían que me mandaron a dormir con el perro después de la vedetón, pero no, es porque voy a recorrer nuestro país. Ok, seguimos en nuestro paréntesis lucro. Un poco roja. No, un poco entera. Bueno, compañero, ¿qué le pasa? ¿Algún problema con la maleta roja? No, a mí me gusta la roja. Vamos a hablar ahora de estas imágenes que estamos viendo en este instante. El teniente Nicolás Martini Morales, carabinero, que el 20 de noviembre pasado atropelló a la estudiante de 21 años de la Universidad Arsis en medio de una protesta por la ley de pesca, fue separado de sus funciones. Separado de sus funciones. Así lo anunció el coronel de la prefectura de Santiago Centro, Víctor Tapia, explicando que, comillas, hay informes que están sobre la mesa que han permitido y determinado, en definitiva, que el fiscal Adolf, que estaba en su momento, haya pedido elevar los antecedentes sumarios administrativos. Recordemos que la primera versión de carabineros indicaba que el carabinero en cuestión, Nicolás Martini, había sido presionado por la gente y que, en base a eso, la tole, todo le había terminado atropellando a esta parte. Pero se ve claramente en esta imagen de video, como primero le pegue una patada al tipo ahí de casco blanco, que es un observador de derechos humanos más encima, ahora puede que haya sido apósito de eso, eso hace que pierda la estabilidad de su moto y termina atropellando a dos personas, entre ellos a esta estudiante de la Universidad Arsis. Todo esto en el contexto de las protestas por la discusión de la ley de pesca, que da por sí mismo otra noche más entera discusión. Pero vamos a hablar de este actuar de carabineros, es un video que podríamos sumarlo a otros que hemos visto, de otras protestas donde algunos carabineros se han pasado de la raya. Mayor. La institucionalidad ha pasado sistemáticamente, uno puede hacer un largo listado de casos en los cuales la versión original que da carabineros no es la versión real, o donde la versión original que da carabineros se sostiene hasta el final, no obstante, y que se espera, se aguanta, se aguanta, a ver si este tema escala. Aquí hay un tema que tienen con las responsabilidades. O sea, hay una razón por la cual hay gente que tiene cargo con más alto, que se les paga más, que se les da más importancia, aparecen en la tele, es porque son responsables. Entonces, son responsables incluso de actuar en los cuales ellos no son los ejecutores de ese acto, por supuesto, porque eso es la responsabilidad. Y aquí el gran problema, en el fondo, es que detrás de todo esto hay una cultura de represión y hay una forma de ver cómo atacar las manifestaciones en las ciudades, que resulta que ha demostrado ser que está basada en un criterio de violencia muy intenso. Y eso resulta que no lo hemos enfrentado y lo que tenemos hoy día es que los carabineros salen rápidamente de baja, separados, qué sé yo, y nadie más le toca ninguna sanción. Lo hemos visto en una serie de casos, incluso cuando escalan, escalan hasta un nivel relativamente alto, pero nunca llegan a los grandes niveles. Cuando pasó lo de Antuco, que es un caso ya escandaloso, no tiene que ver con carabineros, sino que con el ejército, ya resulta que la cuestión escaló hasta cierto nivel nomás y de ahí para arriba no pasó nada. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo que tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver también con la cultura política que hay en Chile con respecto al orden, que la mayor parte de nuestros políticos no han tenido ningún interés en modificar y cambiar esta cuestión de que el orden es algo que es sacrosanto y que si alguien se mueve en la calle, entonces es un terrorista. O sea, esa cuestión es una tontera. Ofrezco la palabra. Yo creo que aquí mezclo dos temas. A ver, ¿cómo así? Es un avión para pegar este tema. O sea, aquí hay dos cosas. Lo que pasa es que aquí hay un acto de una persona, de un carabinero, animal, pegándole a un tipo a la maleta algo que no corresponde al tipo que tiene que guardar el orden. O sea, eso está claro. Otra cosa es enjuiciar a una institución que es la que tiene más prestigio en este país, comparado, ¿para qué decir? Este hombre ha viajado, ¿no es cierto?, y con mucha cultura, con cualquier policía de otro lado, que carabineros muchas veces se autodefienden, pero sí terminan sacando a la persona. Y yo he visto como alcalde casos de bajas, pero por muchísimas cosas, mucho menores, y sobre todo los oficiales, pero creo que aquí hay una responsabilidad clara de esa persona, no del coronel que está dirigiendo. Pero hay algo que se nos olvida y que yo creo que ha creado a veces un mal ambiente, y reconozco que a veces se les pasa la mano, es porque, no sé por qué algunos creen que el protestar es ir a destruir. Entonces los que estábamos en los municipios, ¿no es cierto?, es impecable que si hay una protesta que vaya, pero no tienen por qué pidiéndose todos los semáforos y todo lo que hay. Entonces eso crea un ambiente para los dos lados. Entonces yo separaría lo que es la cultura de los dos lados, de destrucción y pegar, y otro de las responsabilidades individuales. Ahí hay un acto delictual claro de un señor. En Freirina hay fuerzas especiales. ¿Qué sentido tiene eso? En Freirina hoy día hay fuerzas especiales. La comuna tiene 6.000 habitantes, el pueblo tiene 3.000. O sea, las fuerzas especiales pueden estar para los chanchos, que son 500.000, pero para 3.000 personas, llevar fuerzas especiales a Freirina, me parece que... Puede ser una determinación exageradísima. Bueno, claro, hay que ser el punto. Pero eso se crea también porque hubo un tema súper violento, y tengo claro que puede haber sido por un muy mal manejo, por un problema grave, si hay problemas sociales. O sea, a mí me tocó vivir el gasoducto, me ha tocado varios conflictos, y cuando tú eres capaz de manejarlos a tiempo y tratar de buscar una solución. Y ojo, que ha sido un gran pecado este gobierno, minimizar los conflictos. Porque en el fondo, si Freirina lo hubiera tomado un año antes, no hubiera pasado nada. Pero se minimiza. El tema de los escolares, ¿por qué terminó mal? Porque se minimizó. Entonces, al final... Se ningunió, además. Pero hay que minimizar cuando alguien está diciendo o protestando, como en el caso por el olor, o en el caso por la mala calidad, que ahora con lo que ha pasado, con toda esta cuestión de... que se ha demostrado que hay muchas necesidades, que la acreditación es un chiste, ¿no es cierto? Eso demuestra que hay una profundidad en estas protestas. Yo creo que ese sí que es un cambio que tenemos que hacer nosotros como sociedad y como mundo político. Empezar a escuchar con profundidad lo que dice la gente en la calle, y no pensar que el que sale a la calle a reclamar es un tal por cual porque reclama, todo lo contrario. Daniel, perdón. Sí, solamente, o sea, porque veo que nos estamos viendo también otra cosa, pero solamente para terminar con el tema de este específicamente, a mí lo que me llama la atención, y este no es el primer caso que pasa cosas parecidas, es como maneja la institución muchos de estos casos. Es decir, la primera, como el primer instinto que tiene, primero es, no, aquí esto está justificado, no sé. ¿Qué hubiese pasado si lo que vimos que ocurrió hoy hubiese ocurrido cuando vimos las primeras imágenes? Es decir, las imágenes eran tan fuertes que era, por último, haberse tenido un poco más precios, es decir, vamos a investigar, porque lo que hicieron hoy día es, investigamos, apartamos al funcionario para ver lo que ocurrió, y ahí se van a tomar las decisiones que correspondan. ¿Por qué no se parte así? Antes de, primero, empezar a cuestionar, no, es que los provocaron, no, es que esto, la única forma de que el carabinero hubiese actuado así es porque tuvo que haber sido provocado. ¿Por qué no se parte así? Porque al final, lo que tienen que entender muchas de estas instituciones es que precisamente porque tienen el monopolio de la fuerza, porque yo como ciudadano no voy armada, porque les entrego, les delego a ella mi protección, es que yo les exijo que aún más sean más rigurosos a la hora de usar la fuerza. Porque yo les permito, como ciudadana, que ese carabinero vaya armado, es que yo les exijo que precisamente esa arma la use bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, es la manera como gestiones. Y esto ya, viendo un poco lo que nos daña los periodistas, o sea, yo creo que esto es una gran lección para muchas instituciones, con la cantidad de cámaras que andan dando vuelta por ahí, con la cantidad de, afortunadamente, ciudadanos que están cada vez más empoderados, que no están dispuestos a dejar pasar este tipo de cosas, es que, ojo, o sea, ya estas otras cosas que quizás hace años atrás pasaban coladas, es decir, era, generalmente, la decisión que primaba, la decisión que daba el carabinero, y el resto que daba... Las versiones oficiales, que había que traérselas, claro. Las versiones oficiales, hoy ya no es tan fácil. Exacto. Digo, ¿cuántos años hemos ahorrado? Si lo que hubiese, la decisión que adoptaron hoy día, les hubiese adaptado en todos. Y con este caso, me refiero a otros tantos más que nos ha tocado. Es decir, del que primero uno espera, que prefiero investigar antes que decir, es de la propia institución. Podríamos hacer un paralelo, quizás, o será mucho, entre lo que ocurre con este carabinero, que es dado, o sea, desvinculado, mientras ocurre la investigación, con lo que sucedió con los carabineros involucrados en el caso del director técnico de Colo-Colo, que fueron dados de baja, así de rápido. Faltó castigar al que hizo, yo castigaría a los dos. El que recibió y al que dio. El que dio, Daniel Jauber. Mira, yo, en términos de epistemología de la ciencia, se dice que el método científico entró en crisis hace 20 años atrás, porque desnaturalizaba tanto los fenómenos, al querer desconectarlo en partes inconexas, para poder analizar esta parte, que se perdía el fenómeno global. Lo digo por esta... Ya dos veces te he escuchado en la noche decir, no, es que mezclan dos temas. Es que yo creo que no pueden no mezclarse dos temas, cuando esos dos temas se repiten tantas veces en el país, que parece que terminan siendo uno. ¿Por qué lo digo? Si hubiera un abuso de poder, como el que estamos viendo en la televisión, una vez al año, uno podría decir, mira, responsabilidad individual del individuo comprometido. Pero cuando vemos que hay abuso de poder en todas las manifestaciones, cuando vemos que hay asesinos, que han disparado a mansalva por la espalda, que han dado una versión carabinero y que la ha sostenido hasta el final, hasta que la justicia ha demostrado que es falsa, y ese carabinero que asesinó por la espalda, sigue todavía siendo funcionario. Y cuando tú ves que sistemáticamente el abuso de poder va seguido de una negación, primero por parte de la institución, y de una mantención, todo lo que se puede, el caso del paquistaní, el caso de Bomba, el caso de Manuel Gutiérrez, el caso de Mendoza Collío, el caso de Alex Lemún, el caso del atropello hoy día, uno empieza a pensar que esto no es solo un problema de las personas, sino que es un problema de la política institucional. Yo hace tres días me tocó triturar y decir, parece que los atropellos, las patadas, los observadores de derechos humanos, son parte de los procedimientos policiales. Porque quiero recordar otro caso que no tiene que ver con esto. cuando desnudaron a los jóvenes en la comisaría en Rancagua y que le preguntaron al oficial a cargo y lo primero que dijo, no es parte del procedimiento policial porque cuando se detiene algo se tiene que revisar que no tenga ningún empleo. Pero para eso no desnudáis a cinco jovencitos y jovencitas menores de edad. Entonces uno dice, más encima dan la respuesta. Y más encima te demora dos semanas hasta ver si el tema efectivamente escala y hasta dónde llega. En definitiva, hasta ver si la víctima tiene redes o tiene contactos o tuvo la suerte que alguien lo grabó y que se consiguió el video para hacerlo reventar y ahí tomamos la decisión. Al general Gordon, que lo iban a sacar porque estaba el caso Manuel Gutiérrez, lo terminan sacando, inventan toda esta cuestión, reflotan el tema del parte, que es un tema viejo, cerrado, qué sé yo. Se saca el tema del parte para poder abrir el asunto y sacarlo. Entonces, al final no enfrentar la realidad, es un problema institucional. ¿Qué versión? ¿Cuál es la versión, déjame, cuál es la versión que hay entre investigaciones y carabineros respecto al enfrentamiento entre investigaciones y carabineros en marzo, abril, ya? Donde finalmente muere un carabinero a manos de alguien de investigaciones, de un tipo de investigaciones. O sea, ¿cuál es la versión? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién nos dijo lo que pasó fue lo siguiente? Estos tipos se encontraron y dijeron tal cosa, y tú tal cosa, yo tal cosa y al final se... ¿O sobre la tonelada de droga perdida? Claro. ¿Cuál es la versión? ¿Dónde está? Eso es lo que termina cuando uno dice, oye, aquí hay problemas en la institucionalidad. Se trata de eso, se trata de tener un criterio. Porque además se pierde la fe pública. Efectivamente, efectivamente. O sea, digan... Bueno, ¿qué pasó con el problema del procedimiento con los carabineros del TN y Bocolo, Bocolo? Digan qué es lo que pasó. Describan la situación, y si el club se ve en la obligación entonces de sacarlo porque dieron la versión completa, bueno, mala suerte. Pero no puede ser que los carabineros salgan de la institución porque tipos que ganan 200 lucas y el tipo que es un técnico exitoso, que se yo, resulta que se mantenga en su cargo... ¿Exitoso hasta por ahí no? Bueno, exitoso hasta por ahí no. No entremos a... Un saludo al Coto Sierra. No, no, no. No, no, no. Ya, veamos lo que están diciendo en Twitter. Es la colocolina, mira. Es bien colocolina. Dice Susan Jensen, panel sin lucro, Gato, panel sin lucro. Y la primera causa del actor de carabineros es que los preparan como mercenarios y para que vayan con todo. Los hacen ignorantes, dice Susan Jensen. Edilio, dice, El Paco, así lo digo de tal cual, El Paco actuó con El Poto, pero hay que preguntarse qué pasó antes. Dice él. Edison Coronado, dice panel sin lucro, la fuerza para carabineros es el actuar de ese Paco, pero la institución debe apoyar a su gente. Marcos Sandoval, dice, Lo más lamentable es que siempre los altos mandos esconden en sus polleras a los responsables. Cristiana Acevedo, dice, Carabineros es una institución notable. Lástima que unos pocos terminen en su ciambre. Cristiana Alejandro, dice, Al oficial se le protege porque tiene sangre verde y códigos internos que hacen que siempre sean protegidos. No así al Paco. Que es así como mirándolo como a la tropa. Héctor Santelices, dice, Grandes mentiras verdaderas. Qué bueno que aclaran que es un caso aislado y es un hecho puntual. Investigaciones tiene la cagadita. Estamos comparando, si ya, pero... Muchas veces, y no solamente en referencia a Carabineros, cuando uno pide investigar casos, no es decir que encuentre la institución. O sea, yo creo que eso es una concepción que tenemos y va un poco con la idea de las responsabilidades políticas muchas veces. Es decir, al contrario, porque tú defiendes a la institución y es que quieres investigar. Es decir, el que no quiera la institución es el primero que tiene las ganas de tapar esto. Pero también hay que decir las cosas buenas. Porque aquí se han... Pero por eso mismo, pero si te estoy diciendo es porque tú quieres a la institución y a la institución es que quieres que se investiguen estos casos. Y cuando digo investigar, voy con lo que dice el señor de ¿qué pasó antes? El señor no está solamente pidiendo investigar que se investigue lo que pasó en ese minuto para adelante y solo en la patada. Investiguemos todo lo que ocurrió. Porque quizás efectivamente después de la investigación llegamos a la conclusión, no sé, de que a un canario le está pasando... No tengo idea. Pero investiguemos. Pero ahí ponían el ejemplo de que había pasado con el tipo que le rompió el skate en la cabeza a un carabinero. ¿Se acuerdan? El tipo que le rompió el skate en la cabeza a un carabinero. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué investigación hubo detrás de eso? A ver, mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno habla de investigar es como cuando andan de los sumarios. Se han fijado que cada vez que pasa algo en algo público vamos a hacer un sumario. Yo les digo después de 20, alcalde que hacer un sumario y con realidad y verdadero es casi imposible. Porque en el fondo, a no ser que aparezca esta filmación, le habrían creído al tipo que fue... Entonces, yo creo que... Primero yo quiero aclarar, y yo no sé si están todos de acuerdo, que si hay una institución que debemos estar orgullosos en este país es de carabinero. ¿Están todos de acuerdo? Otra cosa es que un señor como este... El mayor no está de acuerdo. Bueno, ellos no están de acuerdo. Porque veo... O sea, ¿cómo estar de acuerdo con el gobierno nacional cuando durante mucho tiempo pensaban que matar a los que pensaban distinto era cierto? Y hasta el día de hoy yo no veo una institución verdaderamente arrepentida ni a un sector político verdaderamente arrepentido. O sea, me encantaría que carabineros y que las Fuerzas Armadas fueran un orgullo para todo Chile. Lamentablemente no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay gente de la institución que tiene información y que no la entrega. Pero mire, yo creo, yo creo, y que es lo que uno ve, es que el 99% de sus accionarios están para protegernos. Y hay gente súper esforzada y preparada. Otra cosa es que hayan personas que cometan este error y como alguien dijo por ahí o tú mismo, Maca, dijiste, que tienden a defender lo indefendible muchas veces, pero lo que a mí me ha dicho los 20 años que he trabajado con ellos es que cuando se descubre hay una prueba concreta los dan de baja al tiro. O sea, son súper estrictos. Y yo creo que la mayoría de los chineros considera, porque se los puedo decir que, y tú que ahora eres alcalde cuando empecé a ejecutar, la primera que te va a pedir la gente te va a pedir comisaría, comisaría, carabineros, carabineros. Te hayan dado cuenta que sí es la institución más petigiosa de este país y que hagan cometer errores. Estoy de acuerdo. A lo mejor hay que hacer ejercicio como lo que dicen de buscar la forma de cómo no pasen esto, que sean más rápidos, más transparentes. Pero, ojo, hay que cuidar una policía ejemplar con respecto a cualquier parte del mundo. Perfecto. Siguiente tema en nuestra tabla, cuando son las 11 de los últimos 32 minutos, es lo que está sucediendo en La Haya. Hoy ha comenzado la fase oral de este juicio que nos mantiene ahí en una controversia con Perú. Ahí estamos viendo una gráfica justamente del área en controversia. El famoso triángulo. El famoso triángulo, exactamente. Esta línea equidistante de ambas costas es el lugar del paralelo reconocido por el país y que se basa en los tratados de 1952 y 1954. Bueno, estamos ya en La Haya, empezó hoy día, estamos escuchando la versión de Perú, mañana continúan con ello, luego le tocará el turno a Chile, ha habido declaraciones del presidente, dijo que nos habíamos equivocado un poco en algunas cosas, hay unidad, pero también controversia. Queremos conocer la opinión de nuestro panel sin lucro sobre el caso de La Haya. Daniel Jaube, su punto de vista sobre este acontecimiento. Bueno, yo primero no soy partidario de mantener como algo sagrado ningún tratado. ¿No eres partidario de mantener como algo tratado? No, y te lo digo no solo por el tema de La Haya, sino que por muchos otros temas. Yo creo que los tratados representan momentos históricos, situaciones particulares, y que yo creo que a la luz de los cambios que se dan y que operan en el mundo, no creo que se pueden revisar, deben ser revisados de manera sistemática, ya porque además, yo quizás estoy comprometido con algo que me duele demasiado como para tener una posición distinta, lo digo realmente, para mí los territorios ganados en la guerra, afortunadamente, afortunadamente, el mundo ha ido avanzando en conciencia y ha llegado a la conclusión de que los territorios ganados por la guerra no son legítimamente del que gana. Hoy día lo sabemos. Hace 150 años no, hace 100 tampoco. Pero imagínate que yo terminara legitimando, mira, imagínate que yo terminara legitimando todos los abusos de Israel sobre el territorio palestino porque considerara que las situaciones de hecho son per se aceptables. Y que sobre las situaciones de hecho generadas a partir de conflicto no podemos discutir más. Regresando aquí a nuestra realidad, desde esa perspectiva tú serías partidario de revisar entonces la entrega de Arica, la entrega de Antofagasta, quienes originalmente ya las tenían. No, yo la verdad que sería capaz de revisar todo aquello que nos impide hoy día avanzar hacia donde el mundo está avanzando. El Estado Nacional como superestructura política representativa además de un episodio de un instante del desarrollo de la humanidad que es el capitalismo tiene 300 años de historia y ya se está fumando como superestructura política. Hoy día lo que interesan son los bloques regionales, hoy día lo que interesan son los territorios en las cuencas, hoy día lo que interesa entonces la verdad que amarrarse a un hecho de fuerza o amarrarse a una situación de hecho solo porque un tratado lo dice y no considerar por ejemplo que con Bolivia podríamos haber cambiado agua por una franja hace rato y podríamos haber mejorado la situación de la agricultura en la zona del norte de la minería entonces creo que hay una forma de buscar eso implicaba también la venia de Perú yo quiero terminar diciendo que creo que hay formas de lograr acuerdos mutuamente muy falliciosos en este caso no, yo estoy a la espera del fallo de la Haya y creo que tenemos que acatarlo de manera irrestricta y yo creo que la Haya va a actuar en virtud de lo que encuentre que es más justo Mayor yo creo varias cosas primero creo que hay una hay una tendencia a querer restringir esta discusión a un tema jurídico los temas jurídicos son como la cristalización de un proceso normativo mucho más profundo que tiene que ver con la sociedad en general por tanto el tema jurídico tiene que estar supeditado siempre a otra cosa más por eso en ese sentido si uno va al tema estrictamente jurídico lo más probable es que el caso chileno sea un caso muy fuerte desde el punto de vista estrictamente jurídico ley por ley que se yo tratado por tratado que se yo ahí hay documentos al menos que efectivamente dicen mire el caso chileno aquí y allá pero efectivamente como bien dice Daniel y esto es algo sabido por todos los jueces aunque nunca lo van a decir porque esto es la ob del modelo judicial es tener muy claro de que detrás de esto hay temas políticos pero eso nunca se dice saben perfectamente que todo esto es efectivamente discutible desde un punto de vista político la apuesta peruana es una apuesta jugada osada hoy día hace un alegato que es potente es muy potente y además con mucho trabajo político te pongo un ejemplo muy simple Chile minimizó cierto tipo de aspectos del evento por ejemplo el nombramiento del juez ad hoc el juez ad hoc de los peruanos es un tipo de un prestigio internacional es el anterior presidente del tribunal ya o sea olvídate el juez que llevaron digamos ya y nuestro juez ad hoc ya es un juez ad hoc que tiene un cierto recorrido internacional pero es un juez que no le llega ni a la rodilla al juez ad hoc peruano entonces ese tipo de detalles son detalles políticos tienen que ver con lo mismo que se dijo hace un año un año medio atrás que se dijo por expertos chilenos que estaban en Europa oye los peruanos han trabajado acá años y llevan este tema muy adelantado entonces me da la sensación de que Chile en ese sentido tiene una mirada muy miope y me preocupa más que por este caso porque este es un tema que jurídicamente incluso se puede terminar ganando perdiendo pero no es un tema no es territorial es un tema marítimo que siempre es mucho más discutible que los territoriales hay un tipo de derecho que es diferente que se yo o al menos la jurisprudencia es diferente bueno la verdad es que frente a esta situación ya Chile ha tenido una mirada bastante miope y a mi eso me preocupa que tengamos una una mirada institucional desde Chile que no es capaz de ver el panorama que estamos viviendo y no es capaz de entender que hay que ir con argumentos más sofisticados más jugados más gozados yo en ese sentido creo que hemos sido conservadores en la forma de abordar esto y hoy día estamos tratando de controlar los daños y la delit política que se dijo vamos a ganar esto fácil hoy día están diciendo ojo que podemos perder algo y hacen control de daño a mi me parece una falta de respeto con nosotros que cuando uno lee el diario se entera de lo que dijeron antes entonces no me jodan yo habría optado por la integración como apuesta sí evidentemente mira yo creo que los tratados son súper importantes pero hay que hay que definirlos según el minuto y la historia claro el caso de Palestina y de Israel no tiene nada que ver con esto nada, nada, nada que ver ni siquiera es comparable esto cuando cuando tú estás en un país te atacan tenés que defenderte todo esto que pasó es por una compensación de lo que gastó Chile y todo lo que perdió por ser atacado no es que Chile haya ido a quitarle Arica y a otros esto fue una guerra que partió para el otro lado no es ni comparable al caso de Palestina con Israel y yo creo lo siguiente veo un poco lo que dice Alfredo que que no se le dio y a lo mejor no se gastaron las lucas que se correspondía para defenderse con la fuerza y también he visto algunas señales políticas que las encuentro un poco débiles o sea el hecho de esta reunión que parecía unidad no es cierto entre los presidentes pero por otro lado por otro lado están dando una señal como que estamos preocupados si perdemos todo perdemos todo el hecho de esta autón de decir una solución salomónica le pedimos le pedimos a estos que actúen en derecho es como lingüenlo o sea es como al tribunal internacional que actúe en derecho muy mala y lo otro que es lo más grave es que el presidente ha dicho que la diplomacia chilena ha cometido algunos errores porque ahí está reconociendo que la cosa no está bien yo creo que aquí espero que nos vaya bien pero soy absolutamente contrario a que tratados de esta magnitud sean revisados periódicamente porque si no vamos a pasar en conflicto siempre creo que eso es teórico el tema es que el que nos vaya bien es muy complicado porque el que nos vaya bien es quedar igual o sea lo que tiene este caso es que ganar nosotros no tenemos nada que ganar o sea lo que tenemos que ganar es que ando igual que para la gente es muy difícil de entender porque a ver todo lo que hemos invertido que seguramente esto nos va a salir un riñón de plata o sea eso de otra nos debe estar saliendo un riñón de plata y para que ando es igual claro porque lo que está en disputa no es que esté disputa en el territorio de nadie o un territorio que se comparte en ambas partes es solamente está en disputa territorio que hasta el momento es controlado por Chile es decir sea lo que sea el mejor de los escenarios para Chile es que ando igual y por último y solamente desde el punto de vista comunicacional vender eso es muy complicado yo creo que se le dio alguna pregunta al panela ¿cuál es la lectura que todos hacen del fallo que acaba de dar respecto de Colombia bueno eso yo creo que eso porque pareciera pareciera que el tribunal de la Haya finalmente terminó optando por lo que encontró más justo a la realidad actual y no consideró los tratados como un hecho inapelable pareciera lo que decían ellos que no habían tratado en ese caso tan evidente ni claro y que habían optado por esta decisión salomónica ahora la cosa es ver si lo que nosotros llamamos tratado que es para los peruanos que son acuerdos marísimos o sea que no son acuerdos claro ahí vamos a tener que ver que es lo que dice la corte ahora solamente una cosa o sea ya empezando porque claro a este minuto decimos busquémosle algo yo creo que sea lo que sea lo que termine aquí o sea tenemos que ver cuánto perdemos si perdemos poco nada bueno en el mejor de los casos no perderemos nada parece que es complicado que ello ocurra es que por último vamos a tener saldado un tema y eso la certeza jurídica que viene para adelante también hay que valorarla es decir cerramos el capítulo y yo creo que ahí se puede abrir Bolivia bueno hay que ver ahí si claramente se le dio pie para Bolivia ¿demos una vuelta por Twitter? a ver que están diciendo a través de nuestra cuenta arroba mentira la red utilizando el gato panel sin lucro dice Lorenzo Vera los bloques son un fracaso en América Latina y la Unión Europea está al borde de la quiebra Grecia y España el nacionalismo surge Víctor Enrique Rojas dice panel sin lucro ¿se acuerdan cuando ah pero es el tema de Carabineros todavía por acá dice a propósito estamos hablando ahora del tema de la Haya dice por acá Juan Gutiérrez me encanta cuando abordan estos temas yo creo que Chile en esta pasada va a salir rarras por acá rarras que rarras que al 50-50 yo creo que rarras es como mi fun y fan podrían haber aquí con cargos costas del proceso como a punto de poder decir que ganamos Recoberto Sandoval dice si no se respetan los tratados se abrirá una caja de bandora en la región Gerson Salazar dice ponen sin lucro hay que darle una salida al mar a Perú y Bolivia no Perú pero por Punta Arenas para que caminen los hueones Gerson Salazar aportando un poco de hueón Aldo Gómez para que caminen un rato que pierden en Madrid Aldo Gómez dice y qué pasa si Chile pierde debería aceptar los quedaríamos tranquilos es que no queda otra o sea o sea la colombiana salirse una cosa grave que tuvo esta semana fue la declaración de Frey insinuando que Chile no debiera acatar ningún fallo que no nos diera el 100% la razón o sea cuando tú te sometí a un tribunal internacional por favor no hay algo muy precioso de Jopiñera además o sea ojo que fue un día el terror pero a ver qué están diciendo yo creo que eso fue después del huracán en Colombia o sea después de lo que ocurrió en Colombia todo el mundo quedó por la historia en Colombia dicen además que no tiene nada que ver con el caso chilenos y salen como locos a defender la situación Javier Anogales dice para el sin lucro no se trata de un pedazo de mar tiene que ver con la historia y con el sentido de pertenencia de una región Joel Araya dice entonces según el pensamiento de señor Jadwe Calama se debe devolver a Bolivia no ya dije que no Mr. Brightside dice señor Jadwe desconoce el derecho internacional le hacen la pregunta Mr. Brightside dice señor Jadwe desconoce el derecho internacional que no cree en tratados la verdad que yo no sé en qué minuto dije que no creía en tratados yo dije que todos los tratados deben ser revisables porque las condiciones cambian y Pablo Ortiz dice y después no los cumple quien los entiende les voy a dar un super buen consejo a todos cada día te cuesta más levantarte te sientes sin ganas te lo pasas por pesado andas todo el día así bueno eso es porque te faltan vacaciones no esperes más y comienza desde ya a desempolvar la maletita roja o del color que sea para ver en qué lugar de Chile estarás y vas a recorrer en las próximas vacaciones Chile los mejores destinos un solo lugar entérate de los mejores datos para viajar comparte tus experiencias con más de 180 mil personas y si no tienes muchas lucas participa en Chilepoli un espectacular concurso que está en nuestro Facebook y para tener más posibilidades de ganar no olvides tirar el dado así de simple cinco mejor es tres en la primera vuelta cinco ya llevo ocho puntos Chile es tuyo recórrelo disfrútalo cuídalo esta es una invitación que te hace ser Natur promoviendo el turismo nacional gobierno de Chile quiero agradecer a nuestro panel particularmente a la Maca por ser colocolino muchas gracias por haber estado con nosotros colaborando somos los dos colocolinos ah yo nací en el campo porque yo pensé que era cruzado en el campo porque no es colocolino o sea dos colocolinos dos de la U y un neutro palestino no palestino ah pero palestino bueno neutro es la discusión oye a los panelistas varones les voy a dejar planteada una invitación te apres un poquito los oídos Maca porque ustedes vieron que hubo vedetón ¿sabes lo que es la vedetón? no me diré buscar aquí esa cuestión la vedetón bueno Antonella Ríos se lució en la vedetón ahí estamos viendo parte de lo que fue ahí me tocó pero guapa Antonella pues está bien no tremendamente guapa yo estaba presentando a mí me obligaron a presentar la vedetón me obligaron yo no quería pero bueno yo quería el bloque infantil en fin me obligaron a estar ahí y tuve que ver de cerca todas estas cosas no te digo todavía estoy con este actor bueno Antonella Ríos viene esta noche a nuestro programa con ella revisaremos su performance y las de todas las chicas el destape que hubo en la vedetón sin censura ustedes saben que acá pueden encontrarlo sin censura sí ¿qué significa sin censura? el pezón eso es lo que quiere usted escuchar sí señor bueno como dijo como dijo una niñita el otro día pero esa niña no tenía peso o sea no tenía el pezón tapado me dijo una niñita chiquitita pero la niña argentina no tenía el pezón tapado casi me desmayo tiene que buscar en el diccionario bueno señoras y señores Antonella Ríos a la vuelta de esta pausa la invitación extendida a los varones acá por si se quieren pero viene así como está ahí peor 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 señoras y señores regresamos una pausa regresamos sin censura acá en mentiras verdaderas solo por la tutra red por alguna razón nos acostumbramos a perder puntos perder puntos con tus amigos perder puntos con tu jefe perder puntos con tu suegro pero no se te ocurra perder los puntos que ya acumulaste con la zona entera canjea tus puntos para cambiar tu equipo bolsas de minutos recargas o megas ingresa en tel.cl slash zona y revisa tus puntos zona el club de beneficios de todos los clientes en tel ¿eh? por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo nos da la oportunidad de estar en en este estado maravilloso solo en la Toscana pero Graco la Toscana de la que parlare está en Italia ¿dónde? solo en Italia espero esto es el valle de Colchagua en Chile ¿cómo? Chile los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo recórrelo disfrútalo cuídalo sernatur promoviendo el turismo nacional gobierno de Chile no te pierdas a los mejores pilotos de Sudamérica las acrobacias de Astro Boy y Llega definición Rally Móvil dos mil dos en mucho más más información en www.rallymóvil.cl invita móvil esta navidad cuenta con esta cuota imbatible presto porque pagando todas tus compras el líder con presto en doce o más cuotas tendrás una tasa insuperable de solo 1,99% compara para mí prestos acceso porque con la cuota imbatible de presto el líder todos recibieron el regalo que estaban esperando porque prestas para lo que tú quieras esta navidad cuenta con ella ah el viernes casual es el día que te sientes mejor por solo dejar la corbata en la casa pero ¿por qué detenerse ahí? disfrutemos más hagamos los lunes de pijama los martes de sombreros miércoles de mascotas y ¿por qué no? los jueves al aire libre y para que sigas disfrutando más te presentamos la nueva más de cachantún sabor uva sin azúcar adicionada para disfrutar más 50% de descuento en todos los juegos de comedores y living con tarjeta replay entra a replay.cl slash navidad soñada el catálogo online de navidad más grande de Chile feliz navidad me apagina esta navidad para mí presto es alegría y para ti para mí presto es regalar porque pude dar a mi familia lo que tanto esperaba nosotras sabemos lo que significa contar con presto por eso cuando pidas tu super avance desde un millón de pesos te regalamos una tarjeta de regalo de 50 mil pesos para que compres lo que quieras el líder y exprese el líder porque presto es para lo que tú quieras esta navidad cuenta con ella El Hobbit un viaje inesperado próximamente solo en cines Para que todos los días sean buenos días empiésanos con la mejor energía porque es limpio cómodo y ahora aún más conveniente conéctate gratis a Metrogas Metrogas está en nuestra naturaleza Esta navidad ven a Salcobran y encuentro una gran variedad de regalos para que entregues bienestar a quienes más quieres Esta navidad regalar salud regalar belleza hace bien Feliz navidad Salcobran llena de vida y lleva una maleta de maquillaje a 9.990 pesos ¿Y tú? ¿Qué puedes aportar en esta situación? Mucho ¿Y qué puedes hacer tú en un problema como este? Mucho ¿Y tú qué puedes hacer para mejorar esta situación? Mucho Si quieres saber algunas de las soluciones posibles a estos problemas visita Ucentral.cl Universidad Central 30 años formando a protagonistas comprometidos con un Chile mejor Admisión 2013 Queremos un país con educación de calidad Un país desarrollado Creemos que ser profesional no es solo un grado académico es hacer bien las cosas Creemos en una educación que avanza como la tecnología Queremos un buen futuro para nuestros egresados Queremos construir un Chile donde tú seas indispensable Conoce nuestras áreas y carreras en Inacap.c Inacap Los profesionales que Chile necesita Ya estamos de regreso junto a ustedes acá en Mentiras Verdaderas Hoy podría ser un día especial y si estás pensando en sorprender con un buen vino estoy seguro que harás la mejor elección 120 porque quienes sabemos elegir elegimos 120 ya sea para una reunión familiar con los amigos o en pareja 120 siempre será la mejor manera de acompañar un buen momento elige 120 120 único en cientos de virus 120 nos acompaña cada noche en Mentiras Verdaderas ha llegado un momento especial tenemos el privilegio de tener a esta mujer de las siguientes imágenes aquí Afrodita la diosa del amor hay un antes un después en la vida de esa mujer Antonella Ríos la inocente simpática yo que diría ingenua incluso conductora del programa Mujeres Primeros Mujeres Primeros digo Primeros se destapó en esta Teletón no solamente bailando en forma muy sexy no solamente dejando al descubierto su geografía física que más de algún suspiro sacó yo vi varios que se pararon para aplaudirla de pie sino que además se destapó toqueteando los candidatos a Mr. Teletón señoras y señores en Mentiras Verdaderas Antonella Ríos por favor voy a decir solo algo antes de escucharle a ella tuve el privilegio de presentarla a la Teletón y yo estuve ahí fui testigo de los gritos de los varones gritos del tipo guapa estupenda me encantas me gustaría procrear contigo de ese tono tengo que ser brillizo también ligeramente perdón yo quiero aclarar esa foto Antonella la glándula mamaria que bien se ve la glándula mamaria por favor me puede mostrar esa foto allá que yo quiero aclarar algo ya porque aquí se ha tergiversado yo te acompaño venga para acá venga para acá quiero señor director que vuelva aquí aquí están porque esa foto que ha circulado por internet y todo lo demás esta foto que tenemos acá yo quiero aclarar de inmediato lo que pasó en esa foto la mirada mía yo estaba ahí interpretando al niño peculiar voy a ver me miraba evidentemente parece que se posara sobre una de las glándulas mamarias de Antonella la glándula mamaria sí es verdad pero pareciera pero no lo que pasa es que aquí no se alcanza a ver por la definición de la foto pero tú Antonella tienes un lunar aquí y me llamó la atención porque tiene los bordes irregulares y no es del mismo color entonces me daba la sensación que a lo mejor puedes tener preocúpate anda a ver hazte ver hazte ver hazte ver oye pero te pasaste ¿te tardaste en dar el salto sexy en televisión de esta naturaleza? más que nada me lo traje todo te lo trajiste todo porque cuando hiciste los debutantes con el ya con el ¿era espuma? espuma espuma afeitar mentolada mentolada es muy importante el dato del mentolado pero con el mentolado no con el mentolado es mucho más sí se siente así como es más chori sí pero es así así no no tenía problemas de temperatura en los nipples y el mentolado es porque porque ah claro te pone así principalmente abajo porque ¿qué? sí porque el traje de los debutantes ya permiso lléveselo lléveselo es suya es más y le vamos a regalar las dos botes en tu distancia muy bien me encanta el vino y si es chileno entonces mejora un poco es obvio era tenía que tener cierta cantidad de de población acá abajo para poder sostener este población tenía que tener población ya perfecto personal había persona no podía estar talado no podía estar brasilero sino que tenía que estar ahí absolutamente amazónico para lograr capturar esta espuma afeitar mentolada que se transformaba en un calzón que cubría mi parte mi tren inferior y se usa espuma porque no se derrite con el calor de los focos a diferencia de la de la crema de chantilly exactamente porque el azúcar tú sabes que tiende acá ese había sido tu anterior así como el coqueteo con los sexy sexy claro pero lo de la vedetón alejó a muchos marcando cubanos si yo creo que no todo el mundo aventuraba lo que se esconde detrás de esa de esa de ese ropaje ah de ese ropaje de ese caje de ese caje Pablo Méndez por lo demás Pablo Méndez si pero te queda mucho mejor a ti ¿qué te han dicho Antonella Ríos? me han dicho puras cosas buenas puras cosas cariñosas vía twitter también he recibido muchos saludos de hombres mujeres niños Antonella Ríos Antonella Ríos si Antonella Ríos le va a decir la lupita todos juntos de privada y todos juntos Antonella Ríos si soy la lupita y saludos de mucha gente muchas mujeres me saludan y me felicitan fíjate y eso quiere decir que traspaso digamos solamente el deseo masculino y se transforma también en una admiración femenina hay muchos saludos femeninos también así con un 13-13 incluido hay uno que otro hay unas chiquillas que sonás si unas chiquillas que me decían que conmigo traspasaría la frontera y el puente entre todo esto que se ha venido destapando fin de año es tu paso triunfal por vértigo donde ganaste vértigo que es un mérito tremendo ganar vértigo si gané vértigo este año contenta nunca lo pensé pero cuando ya había ganado ya me di cuenta de que que si que tengo que creer que la gente me tiene cariño me tiene buena buena onda te cuesta creerte el cuento en buena onda creer el cuento la gente piensa que es como necesariamente que se te vaya el humo a la cabeza exacto no creerse el cuento tiene que ver con aceptar que uno de repente genera ciertas emociones en la gente y eso es bueno y son emociones positivas eso es lo que me que es lo que me gusta digamos oye volviendo al tema de Betón se me acercó un señor que estaba en la primera fila ahí ese día después de de tu performance y después que salió incluso la Falon Falon que es muy guapa también muy guapa estupenda entonces como había una pausa y después había cambio de animadores si pues eso el cambio de animadores lo explico también es porque en realidad que a uno le dieron infarto entonces teníamos era poquitito era poquitito y me acerco al señor que me dice joven joven buen muso venga que le quiero preguntar algo y tu decís yo si yo ok me acerco y era un señor así con las cejas así como levantadas del arco y me dice ¿por qué? y se reía ¿por qué? y se le venían como los cachitos colorados así como era como un achón ¿quién era? le digo disculpen ¿cuál es el nombre? Pablo me dice ay ya Pablo ¿qué pasa? ¿por qué las chiquillas se tapan el pezón? total da lo mismo le dije la verdad no sé algo tendrá esta porción semicircular que generalmente es de un tono más oscuro que la piel exacto abultado en su centro que genera este tipo de reacción que obliga a las chicas a taparse tú tenías unos corazoncitos exacto que se corrieron de la teletona se corrieron un poquito claro con cristales de chaykoski tenía yo que no había presupuesto para el otro pero sí ¿tú quisiste tapártelos? ¿te ofrecieron salir así nomás? no era la propuesta la propuesta de la producción era estar con sostén y luego hacer el truco ya y sacar el truco y sacarse el sostén y quedar digamos con las pechugas al aire tapando el pezón por supuesto que es algo que existe solo para alimentar a un niño no creo yo eso es mentira eso es mentira el pezón está creado especialmente para alimentar y poder nutrir a la criatura que uno puede generar y además para brindar placer y para brindar placer a los más grandes por supuesto pero en esta ocasión estaba cubierta para también tener un poquitito de algo a la imaginación algo a la imaginación ¿cómo tendrá el pezón por ejemplo? claro por lo menos ya sabemos los vértices claro pero el pezón y el área fíjate estoy bien contenta con mi pezón ¿sí? sí no es algo que le cuestiones a la vida ¿por qué me diste este pezón? estoy resuelta con eso me gusta les hablo ¿tú les hablas? sí, tienen nombres ¿cómo se llaman? Cagney Lacy ¿cuál es cuál? este es Cagney y este es Lacy ¿Cagney Lacy? sí ¿y cuál sería la reportera del crimen en el social? después te explico después te explico afuera el punto es que Cagney Lacy salieron cubiertas al escenario Cagney Lacy bueno ¿a uno le podría poner nombre a los...? ¿a todos? a todos uno le puede poner nombre a los que le quiere yo creo que uno podría tener Stark y Hodge y Coyac o magnum podría ponerle magnum o cocodrilo dandil ya no tiene bigotes ah ya o anaconda ay pero no seas mal hablar anaconda no anaconda tuerta como dice nuestro bueno decidiste pero la niña Bustamante salió con sus propios Cagney Lacy ahí así como ¿qué está pasando aquí? sin lentes sí, sí, claro eso también estaba conversado o qué ya ella no quería al parecer cubrirse los pezones con nada quería jugársela entera le daba alergia a lo mejor es claro tenía un problema de alergia y bien también pero también salió con los pezones tapados finalmente un detalle porque igual la pechuga se ve igual pero como que algo llama la atención dice ¿qué habrá detrás de esa? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué salió con? como que la gente se como que querían ver el pezón ahí pa, pa, pa mira la gente en Twitter en Twitter arroba mentiras la red y esto seguramente y claro así es están en sintonía con lo que me han venido escribiendo durante todo el día en mi cuenta arroba fuentesil no solo a ese y en la cuenta de nuestro programa arroba mentiras la red en todos los canales se han hecho hoy día el festín repitiendo la imagen en la teletón pero solo un canal solo un programa se atreve a mostrarlo tal cual salió a las 5 de la mañana yo estaba volviendo precisamente claro seguramente a continuación revisaremos la performance de Antonella Ríos sin edición sin odio sin miedo sin pixelado sin violencia y ojalá sin corazones señoras y señores Cagney y Lacey salen a bailar con Antonella Ríos Afrodita las diosas del amor a ver con Antonella Ríos a house of heart con Antonella Ríos boom, 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 boom it's been brighter it's been brighter than the moon moon, moon, moon it's always been it's better you, you, you and now it's time to let it through chau, she do ¡Otra vez! ¡Señores y señores! ¡A la luz! ¡Extraordinaria! ¡Máximos! Sí, pues, ahora yo. Un problema en el diente. Y el par... Mira, mira esos... Cristian Sánchez, un descarado, güey. Yo hablé con él, después le dije que Cristian fuiste muy resubicado. Él le... Me pegó, güey. Los dos solos. No, lo pasamos muy bien, confieso, lo pasamos muy bien con Cristian. Gran amigo para conducir en Teletón. Un gallo así, de verdad, buena onda. De verdad, de tela. Tela, buena onda, muy buena onda. Muy amigo y muy de verdad, muy en serio. Sí. Y, eh, me gusta tu actitud al final porque es como... Toma. Salía así, te hacía así. ¿Qué, güey, ah? ¿Pues eso? Me gustó. Te salió como los chorizos, así como... ¿Qué, güey, aquí estás? ¿Qué, qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Me gustó eso. Me salió la callejera. Quedó dentro. Pues, me gustó. Voy a repetir la última parte cuando se saca y se va como para la cámara, así como... Ahí, ah, tan, 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 tan. Qué bueno que lo notaste. Creo que nadie me lo había dicho. ¿En serio? ¿Tú lo sentiste? Era la... Era... Mira, mira, mira. ¿Qué, ah? ¿Qué, ah? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Mira ahí. Ahí, 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 no. No, no, diga, ahí te voy a parar porque la respuesta es obvia. Lo más importante de todo esto, y aquí yo voy a... Cometí un error. Entre comillas. Involuntario. Porque tú tiras el sustento. Sí. Al público. Y alguien lo recibe, ¡ah! Y el que lo recibe en buena onda dice, no, lo voy a devolver. Y lo tira vuelta, y yo como no quería que te abrigaras, porque si no iba a ser la gran solabarrieta que una vez tapó, ¿se acordás? a la Argentina tapó y el agüedonado se escuchaba desde tres cuadras a la redonda yo devolví el sostén al público y se perdió sí, pues después lo tenía Américo en la cabeza Américo lo estaba usando el protector solar estaba escuchando a los tetas era como lo usaba como el fono era como el fono sí y se perdió y después tú el calzón lo donaste lo doné a la ciencia a la ciencia a la ciencia, sí lo regalé lo regalaste ¿a quién? ¿se puede saber? no ¿no se puede saber o no sabe a quién se lo regalaste? no se puede saber pero lo regalaste que le va a sacar mucho provecho mucho provecho ¿cómo es ese sujeto? sí, ahí lo tiene como bufanda la debe tener ¿cómo bufanda? veamos qué están diciendo en Twitter veamos perdona, perdón la carga dice así oye, de manera de dice Cristian Subicueta close up en la foto fantasía se le cae baba es verdad jajaja bueno, yo tengo más baba qué importante dice yo quiero una Antonella Ríos para la Navidad por favor viejito me he portado bien todo el año dice Ángelo Carnián lindo, Ángelo ¿está soltera usted Antonella? como formalmente sí o sea, sí ¿cómo como formalmente? ay, me metí las patas sí estoy soltera ¿no tiene pololo? no ¿y amigo con ventaja? la cara de ¿qué tanto? ¿qué tanto? ¿qué? ¿qué? ¿qué está? amigo con ventaja muy bien Carni y Lacey Carni y Lacey no están forever alone Carlo Leal Carlo Leal dice mentiras verdaderas mi vida se divide en antes y después de la Teletón todo gracias a arroba Antonella Ríos lindo muchas gracias por eso Rodrigo Rojas dice Antonella Ríos una de las mujeres más lindas y sobre todo simpáticas de Chile sí Cami González Chu dice me encanta ella lo estoy pensando dos veces ¿cómo? 1313 ah 1313 ¿lo estoy pensando qué? yo creo que yo creo que ella quiere cruzar la frontera ah, una mujer Camila González Chu hola tú dijiste que te darías un beso lésbico con Diana Oloco haría una escena lésbica una escena lésbica pero no la dije como ah, no no, un beso lésbico una escena lésbica peor todavía no, porque está en vértigo y me preguntaron ¿sería ahí una escena? sí, haría una escena como también me preguntaron ¿participaría en una BDT o sería FD? y ahí está el resultado ¿por qué con Diana Oloco en particular? porque encuentro que la Diana es total ¿cierto? sí sí es como de verdad, ¿no? tú decías Cristian de verdad la Diana también es que son súper amigos míos sí, yo sé como hablo desde el porque ella también es de verdad es natural es espontánea y siento que nos comunicaríamos súper bien sí, y besa muy bien no, pero no lo digo por mí no sean desubicadas yo lo veo en Cristian siempre re bien Cristian Enrique dice ¿por qué siempre la carrera de Antonella tiene que ser mostrando las gomatex? Cristian Enrique no puedo estar de acuerdo contigo en esta porque, puta ¿por qué no? digo yo ¿y por qué no? y además no es siempre no siempre hago otras cosas tú conduces un programa hace mucho tiempo y no muestras la pechuga en la mañana aunque deberías deberías sí, a veces porque es desayunando con mujeres primero Janine Leal y Antonella Ríos desayunan con ¿qué podría ser de repente en un marco? con leche ah, claro chocolate oye, pero no en general he mostrado pero no significa que pase toda la día mostrándome al pecho y si es así ¿cuál es el problema? no perturba a nadie creo mira, con Carlos Prat dice Cagni y Lazy él puso Karin y Lazy pues entiende Cagni y Lazy paraditas para el cielo gracias por hacerlo Fab, Fab Fab Time eso, pobre pero no se entiende nada usted no sabe lo que es el Fab Time ¿qué es eso? yo sé otras cosas hay una canción que es Manuela Fab Time ah, perfecto ahí está bueno oye, qué tema bonito este tema qué bonito qué más Manuela es Fab Time en internet tú pones Fab y ya sabes lo que te vas a encontrar por ejemplo el producto bueno vamos a estar en eso Felipe no te voy a avergonzar sí, por favor esconde las manos Manuela Alejandro dice la mejor arroba Antonella Ríos lejos la más rica Seba Valdebenito dice Antonella es una mujer hermosa quiero una así para mí la simple belleza es lo mejor que existe consérvala Patrese dice dolor de colmillo izquierdo dice mira no name no name no name dice y pensar que con Antonella Ríos bailábamos lentos el séptimo básico de cierto colegio italiano está escambiá cabrita ojo sí la escuela italiana pero cuándo bailamos si a mí no sacaba a nadie a bailar la iguana la iguana show ¿quién será? Murdoca ¿lo reconoces? no ¿no? quizás no sé por ahí que se sepa que se sepa en la teletón pasan esas cosas tú perdiste un sustento yo perdí una maleta en la teletón perdí una maleta completa llena de sueños llena de sueños de ilusión y buenas noches señoras y señores por primera vez por primera vez tenemos ¿qué le pasó en la cabeza? ¿puedes ponerse de por fin? ahí sí pero si el piloto a todas costas de otra cosa a todas costas qué buen programa que se viene yo soy Elvis señoras y señores por fin una invitada de altura la que le paró el carro a Leo Caprile le agarró la cuestión a Pantorino oye sí le agarraste la cuestión sí pero así heavy ah la tantiere la tantiere así en braille en braille como alrededor alrededor es como un renopla pero en braille sí ¿podríamos hacer el ejercicio con Eduardo ahora? por supuesto ¿tienes tiempo? oh ya Eduardo ¿tienes ganas? Nachito Eduardo que se pare ¿por qué no contigo? ¿no me puedo parar? ¿te cómo? ¿por qué no voy a ser con Nachito? ¿por qué él te mire a los leones? ¿por qué no tiene? al tiro mira Nachito Nachito usted estoy en una estoy en una usted se preguntará ¿por qué entré con una maleta? esa maleta me desconocía me es familiar esta maleta es suya Eduardo ¿qué? porque esta maletita aguanta otro viaje ¿no? ¿por qué tiene mi maleta? porque Eduardo te me dijo cuídeme la maleta y yo tuve no debería haber abierto pero no digo como lo del comercial pero bueno ¿de quién es? ¿de quién es asustado? de la mesera oye me dijo que le cuidara las cosas en la medetón ese es de falo esto es de falo oye pero a mí me cae muy es como la cenicienta uno se lo pone y sabe que es de uno algo así se casará mira si se te lo pone y sabe que es tuyo es un muy buen una muy buena señal oye porque acá y a Lazy le está queando dientos mira pero Nacho ¿por qué andas con eso? porque esta maleta es suya Eduardo yo quiero que usted me responda ¿por qué? ahora que me has humillado ¿tienes estas cosas? ahora que me humillaste ¿puedes retirarte? y la pregunta es millón eso lo tiene puesto Mastorino ¿te pillaron? este es de Mastorino profesor Rosa profesor Rosa Don Cártel Don Cártel Joche Don Cártel igual tú ¿qué hiciste después de la vedetón? me fui a mi casa yo no lo encontré más y miren otro personcillo estos son los del director ¿qué penca lo que estás haciendo? o sea estamos en una conversación tengo una invitada de lujo tengo los nervios puertas una mujer que acepta venir hasta ahora a pesar que se tiene que levantar a las 6 de la mañana que de aquí se va directo al otro estudio a ser mujeres primero tengo una cama ahí al lado ¿en serio? no bueno pero va a dormir ah vámonos al otro estudio bueno el asunto señoras y señores aquí le dejo su maleta pero además el equipo periodístico de Mentiras Verdaderas estuvo trabajando durante toda la tarde revisando tu video por eso estaba con Picaporte en la puerta estaba con llave estaba con llave claro no es lo mismo Picaporte trancado ya dígame eso no es lo mismo Picaporte que cerradura que cerradura exactamente señoras y señores preparamos una nota con respecto a las vedetones esta es la enciclopedia de las vedetones acá en Mentiras Verdaderas cierro la puerta oye por fin una nota que me gusta apágate la luz nomás oye que está picante el ají oye no sean mal pensado pues ya vamos con tu Picaporte a ponerle Picaporte a la puerta oye en la última Teletón no solo los niños quedaron felices al superar la meta de la cruzada solidaria que dura 27 horas sino que además millones de chilenos que fueron testigos de la sorprendente impactante y comparar puta que tú era la vedetón no solo la vara dejó alta la presentación de esta minurri sino que otras cosas como por ejemplo la meta final pero en este completo reportaje no solo analizaremos la presentación de la última edición sino que las históricas prepárense cabros porque preparé algo así como la enciclopedia de la vedetón de Nachito Pop no es para nada fácil llegar y presentarse sobre un escenario sacarse la ropa y gustarle a la gente sino pregúntenle a Eduardo quien lo hizo para pagar sus estudios bueno le fue como la soberana que hayan peli pero la vedetón ha alcanzado un ribete de histórica este es un mix de imágenes de la presentación de este año Eduardo estuvo en primera línea en la trinchera ahí donde las papas queman estas son imágenes de las caras que puso al ver tanto buen pellejo caliente 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 Katy Contreras Faro Larraguibel Sandra Bustamante Vanessa Borja y Antonella Ríos nuestro crédito de la red quien de paso debería haber ganado ahora le faltó la crema yo hice puestos los duranos ah pero también me vienen al recuerdo imágenes impactantes del 2007 Marlene Olivari la morenaza que está más buena que gasola de ave y un pitcher simplemente la rompió una argentina que también sorprendió fue Andrea de la Casa en el año 2008 la rompió y tiró toda la carne a la parrilla y de ese filete habría que hacer fila para agarrar algo life could be so fabulous 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 el 2006 maurita rivera la guapa chica hecha a mano fue vista por miles de chilenos que también a mano con mano aplaudieron a rabiar secret alegría y lola melnik también fueron parte de la vedetón échenle un ojal a esto y quedarán con la tarasca terrible de abierta otra de las féminas que pasaron a la historia y se encuentran en la enciclopedia de vedetón de Nachito Pop se encuentra esta actriz pero primero un adelanto así más rápido más rápido no más lento más lento apretame no no me apete tanto así no tanto sí sí más lento vamos al final para realizar este completo reportaje nominado al Pulitzer estuve en la compañía de mi co-animador Eduardo Fuentes Él me dijo qué poner y qué no poner ¡Uy, qué bueno! ¡Qué hola! ¡Uy, la danza! ¡Uy, mírala, como así! ¡Te vas a... ¡Ay, terminó! ¿Terminó? ¡Era bueno! ¿Y ahora qué hacemos, Eduardo? No sé ¿Así estoy casado o sé eso? Eduardo Bueno, ya se acabó la Vedetón Pero podríamos hacer otras cosas ahora O sea, es que yo creo que tengo que ver todo esto Como verán, señoras y señores Al ver estas tremendas imágenes No podemos más que mirarnos las manos Y aplaudir a todas las bellezas Que han pasado por la Vedetón Aunque me gustaría proponer a la siguiente estrella Para la próxima ¿Terminaron? Ok Ahora vamos a hacerte otro episodio Hoy podría ser un día especial Y si estás pensando en sorprender con un buen vino Estoy seguro que harás la mejor elección 120 Porque quienes sabemos elegir Elegimos 120 Ya sea para una reunión familiar Con los amigos O en pareja 120 siempre será La mejor manera de acompañar un buen momento Elige tú también 120 120 Único en cientos de vinos Antonella Salud Salud Con 120 Nechito no porque es menor de edad Es menor de edad Además que con pelo así Realmente se puede como descansar Con ese look Alves Antonera Perdón Antonera Nacho Te estaban llamando ya ¿A dónde? Te buscan allá Miren lo que tienes Ahí Vaya, vaya Vaya, vaya Qué tío Pobres inocentes Sí, pobres Es que son Ana, por favor No, no, si yo lo tengo puesto Sí ¿Anda con C? Sí, ando, ando Había gente que andaba a los gringos ¿A dónde? En la Teletón En Emina andan sin calzones ¿Cómo que echaste eso? Porque me lo decían, po Ah, ando potopelados Sí, pues yo decía Adivinen quién andan ¿Pero vestidas? Sí, vestidas Pero para que no se les marcar Y cosas así Sí, pues típico Porque así que fome que se marque Oye, pero Aquí dentro de los ensayos Lo que pasó ¿Hubo alguna anécdota? ¿Alguien se haya puesto Así cariñoso contigo O algo así? Más después que antes, po ¿Sí? Sí, antes Éramos Cualquier hijo vecino Después nos transformamos En BD de la Teletón Pero así como, no sé Alguien se acercó Y dijo Hola, yo te puedo hacer Muy famosa Hola, ¿qué tal? Soy productor ¿No te han llegado propuestas? No, fíjate Parece que yo soy muy gritona Y hay un mérito Parece que hablo al tiro Entonces no Cama fama aquí no No, no, no Yo digo al tiro y cuso La cuso recibe Oye, y hay un mérito Más aún Respecto a tu performance ¿Por qué? Que tú lo señalaste Sí Y que yo quiero que lo Digamos también Porque yo encuentro que es Para aplaudirte de pie ¿En serio? El promedio de edad de esta chiquilla ¿Fallon cuánto debe tener? ¿22? 22 años Papísima, Fallon Estupenda El rey Sí Katy Contreras Que para mí fue un descubrimiento No, Katy Contreras Fabulosa Cuero, pero ya impactante Trabajado, fitness 24 años ¿Tiene Katy Contreras? 23 Tiene Incluso Ella se quería trabajar Con Kike Morandé Kike Ya lo dije Ojo con ella Porque Kike De hecho, él dice que no la conocía Y le impactó Y le impresionó Yo creo que Katy Contreras Es una cra ¿Y baila? Mucho potencial Muy bien La niña Gustamante Sandra ¿Cuánto tendrá? Tiene Yo pregunté la edad 2 Sí, tenemos 24 25 24, 25 años Entrenos Entrenos ¿Quién nos falta? La Vanessa Borghi Estupenda La Vanessa tiene como 27, 26 27, 26 Estoy especulando A quien ven ustedes aquí esta noche Con ese cuerpito que Dios le dio Y que se movía de un lado para otro Coqueta Y pispireta como ella sola ¿Cuántos años tiene usted? 38 38 años Sí, pues sí 38 años, compadre Yo encuentro que Gracias No, me acongo de pie No, así me paro porque puede sonar feo Puede sonar feo 38 años, compadre 38 años Se me tiene impecable El colalén lo cuelgo ahora ¿Ah, sí? Lo cuelgo ¿No más? No, porque este era un gustito que me di Dije ya, antes de cumplir los 40 voy a hacer una locura Algo que pase adrenalina por mi cuerpo y lo hice Ah, ya Pero No es que pretendas hacer una carrera No, no, para nada Ya No, no soy digna Hay muchos mejores exponentes de la... Digna absolutamente, lo eres Digna, pero... Oye, pero realmente Yo te digo, 38 años Tremendo mérito Ya es mérito así fuera de contexto Pero cuando tú añades ese antecedente a los 38 años No te queda ya en la saga Anda ahí muy, muy bien ¿Algún secreto para mantener esa tonicidad? Eh... ¿Ejercicio? ¿Algo así? ¿Nada? Ahora parto El lunes parto El lunes parto por la dieta, el ejercicio ¿Nada? O sea, genética Eh, soy flaca porque soy movediza Entonces quemo calorías... Por ejemplo, no ando en ascensor ¿Sube escaleras? 20 pis ¿Sí? Embarazada, subida, sí No te puedo creer Sí ¿Aquí en el canal también? No, y claro Cuando subo al piso 24 el canal Entonces una cosa... Me demoro, pero llego Finalmente hablar con los jefes Ah, pero te mueves harto Sí, me muevo harto Perfecto Oye, yo sé que lo acabas de señalar acá Que nos vas a hacer una carrera respecto a esto Pero ya que estamos en esta buena onda Ya que... Todas estas están dando las cosas Ya que está saliendo todo tan lindo y tan fluido ¿Por qué no nos regalan algún tipo de manifestación artística? ¿Como un cuadro plástico? Ah Bueno, tan sin censura todavía no El país no está preparado en un par de años más, sí Pero un baile quizás ¿Como cuál? ¿Como el de la...? Claro ¿Pero con ropa? Que no ando preparada con los cristales de Tchaikovsky Pero ese Tchaikovsky No ando preparada con los cristales de Tchaikovsky Jóvenes, niños, fab time Adolescentes Que estás dando tus primeros pasos Al regreso de la pausa Antonera Ríos nos regala un baile acá En Mentiras Verdaderas Que la pausa sea breve, por favor Ya regresamos De cientos de casas Elegiste un hogar De cientos de equipos Elegiste a los campeones Porque siempre ha sabido elegir lo mejor Elige 120 120 Único En cientos de vinos Dice la leyenda que cada 365 días La tierra dedica tres días a celebrar La alegría La magia La vida Mystery Land 14, 15 y 16 de diciembre Hacienda Picarquín Ingresa a entel.cl Slash Zona Y conoce lo que el club de beneficios De todos los clientes Entel Tiene para que disfrutes Del mejor festival del año Además participa por un cupo En el Special Camping Entel Blackberry En el Facebook de Entel Presentado por Entel y Blackberry ¿Cómo es tu Navidad? Es abriendo los regalos Antes de las 12 Mi Navidad Echando de menos Mis niñas ya están grandes Pero igual los mando a dar una vuelta Antes de las 12 Mi Navidad con mis niños Mi marido, mi hermana, mi sobrino Esperando el viejito Pascuero Mi Navidad es con ellas Y el año nuevo Con su papá Mi ahijado, mi abuelita Los Silva de Talca Mi Navidad Envolviendo regalos a última hora Por primera vez Con mi propia familia ¿Se me habrá olvidado alguien? Que Navidad es la Navidad de verdad La Polar Cachayeta Carlitos Silva Este lo va a hacer en el chavo ¿Cómo? Carlitos Silva ¿Cómo estáis, compadre? Yo no soy Carlitos Silva ¿Pero cómo que no? ¿No te acordáis de esto en ello? Mi nombre es Juan Agustín Rizopatrón Y es imposible Que tú y yo Hayamos ido al mismo colegio Disculpa No, bien, bien Buenas ¿Nombre? Juan Agustín Rizopatrón Hay ti Y su acompañante María José Astauruada José María Astauruada José María Astauruada ¿Cuánta cuál? Más cuerpo Más color Más sabor Escudo es Más cerveza Yo soy Juan Agustín Rizopatrón Ojo están De lunes a viernes Después de Mentiras verdaderas Así somos La red Na que ver Esta Navidad Cuenta con esta cuota Imbatible Presto Porque pagando Todas tus compras El líder con Presto En 12 o más cuotas Tendrás una tasa insuperable De solo 1,99% Compara Para mí Presto es acceso Porque con la cuota Imbatible de Presto el líder Todos recibieron el regalo Que estaban esperando Porque Presto es para Lo que tú quieras Esta Navidad Cuenta con ella Que lleven paz Mucha paz Amor para todos Que entreguen alegría Tu vela Y que nos hagan dar Lo mejor de nosotros Siempre La Navidad Ideal La hacemos con amor Disfruta esta Navidad Con las tres variedades Que Ideal Tiene para ti Y tu familia Los niños del mundo Queremos paz Alegría Y felicidad Regal ¡Pretraga! Lo que todos Estaban esperando Compra tu chip navideño Y habla Navega y mensajea Tres meses Pagando solo dos Además Llévate gratis Estos audífonos Firtin Mobile Hola papá Hola mamá Esta Navidad No la voy a poder pasar Con ustedes Porque ustedes La van a pasar conmigo Pueden cambiar muchas cosas Pero la magia Pero la magia Es siempre la misma Pascua feliz para todos Te desea Falabella Sin manchas De antitranspirante En tu ropa negra Y protege tu ropa blanca De manchas amarillas Nivea Invisible Nivea Invisible Black and White El único antitranspirante Con doble beneficio El negro queda negro El blanco queda blanco Con 48 horas de protección Antitranspirante Nivea Invisible Black and White ¿Por dónde van a estar De Egipto Pascuero? Consola Playstation 3 Más dos controles Y un juego 199.990 pesos Con tarjeta Replay Entra a Replay.cl Slash Navidad Soñada El catálogo online De Navidad Más grande De Chile ¡Feliz Navidad! ¡Me amas y Navidad! ¡Feliz Navidad! Diseño en 3D Todo su contemporánea Programación Twitter ¿Cachai? ¿Y tú? ¿Qué así? Yo Me dedico a la música ¡Ah! Chile Necesita especialistas De los otros Ya hay muchos Nueve escuelas 15 sedes Y 84 caderas Para formar a los especialistas Que el país necesita Matrículas abiertas Duo QC Creces tú Crece Chile Como todos los días Estamos junto a Joao Del restaurante Fogo y Leña Hola Joao Sí Fogo y Leña Está ubicado en el recinto De Termas Internacional Siempre con la mejor comida De Brasil La mejor carne a la espada Tenedor libre Y comida brasileña Como dice que dijo Búscalos en www.fogoelena.cl O llamando al 2846-64282 846-6428 Lo mejor de Brasil Está en Fogo y Leña Oye Les voy a contar algo Saben que esta semana He perdido muchos puntos Con mi mujer Así que Y ahora Para no seguir perdiendo Más puntitos Claro que sí Y si tú no quieres Seguir perdiendo puntos Aprovecha Y canjea tus puntos Por equipos Bolsas de minutos Recargas y negas Para mayor información Ingresa a entel.cl Slash Zona Y revisa tus puntos Zona El club de beneficios De todos los clientes En Tel A propósito Los amigos de Entel Te mando también Estas flores Muchas gracias Al nombre de los amigos de Entel Ahí después Mi compañero Te va a dar el beso Personalmente Y tú le querías Mandar saludos A todos tus amigos Telefonistas Quiero mandarle un saludo A todos mis telefonistas Mis compañeros De los teléfonos En la Teletón En la Teletón Que están 27 horas Ininterrumpidas Y vivimos Vivimos juntos Un verdadero reality Ahora no nos podemos separar Nico Mazú La Vale Ortega La Karen Paola Chico Pérez Franzani Matías del Río La jueza Todo Se me olvida el resto Felipe Vidal Pero para no llegar a Digamos mujeres primero Nombrándolo Saludos grandes a todos ellos A todos A la Magdalena Millet Un saludo también grande A la Cati Contreras Que nos está viendo Acá ha escribido un mensaje Precioso a ella Así que Las vamos a invitar A Cati Contreras Para que venga a nuestro programa Y quiero que veamos juntos Porque Dentro de toda esta competencia Ganó Fallon Sí, por supuesto Pero también Sandra Bustamante Quedó ahí media picada Porque ella Definitivamente sintió Que lo había entregado Todo al desnudante Bustamante 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 Buena Veamos Buena Vamos a ver Las performances de ambas Vamos Comenzamos con Fallon Larraguide ¡Suscríbete! 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 Each to swim to my party With a boy in the club Come, 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 come Ven a buscar, ven a bailar Si quieres ser más, suerte ven a bailar Si te puse con la línea, ven a bailar Me dijo, que bailas, sé que quieres ser más No, no, pade, suerte ven y brinco No aguantas, solo miras y bailar Y más deseando poder a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, abuelos, de Londres, a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Deja un beso de raza y en tu becero de bala Deja un beso de verdad que bailar no puedes olvidar La 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 No piensas nada y ves más bailar Ustedes no sab stranger a la piel ¿Realmente te puedes olvidar? La, 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 la No pienses nada y ves más bailar La, 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 la No pienses nada y ves más bailar ¡Extraordinaria! ¡Maravillosa! Espectacular, Faron. Qué pasaje. Espectacular. Muy, muy guapa, Faron. Muy simpática. Tiene una sonrisa muy linda. Sí. Lo digo en serio, ¿no? Tiene un cuerpazo impresionante también. No me fijé tanto en el cuerpo, pero la sonrisa me llama la atención. ¿Notaste la dedicación que hubo en el maquillaje del Cagney Lace? Después de mirarte las tuyas, me tomaron la foto y dije, si me pongo a mirar aquí más de cerca, bueno, esa fue una, la ganadora. Sí. Y la polémica, o la más polémica de todas, es la que vamos a ver a continuación. Porque Sandra Bustamante, no solamente bailó con mucha simpatía, Hidalgué y todo lo demás, sino que además, y creo recordar, es la primera vez que una mujer queda desnuda de la cintura para arriba, mirando a la cámara durante tanto rato, interactuando con los conductores, me parece que fue como un primera vez en televisión. Este es el show de Sandra Bustamantes, FAPTIME. ¡Gracias! 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 Y para que se llamen por teléfono Oye, va a bailar la Antonella ahora en la tele, compadrito Pero con ropa Eso está por ver Señoras sociales, ¿quieren ver el video de hoy en la mañana? De Pablito, nuestro productor Que perdió muchos puntos en la oficina del director Mira Para que nadie siga perdiendo puntos con el jefe Con los amigos o con la suegra Aprovecha y canjea tus puntos por equipos Bolsas de minutos, recargas y megas Para mayor información ingresa a entel.cl Slash zona y revisa tus puntos Zona, el club de beneficios de todos los clientes entel Pablito entendió la elección Y ocupó sus puntos Y lo canjeó por megas Ese es el cambio que hizo Pablito con sus puntos de la zona entel Entel nos permite estar con ustedes Desde el primer día en Mentiras Verdaderas Por eso yo entel lo llevo aquí en el corazón Señoras y señores En este programa donde hemos hablado de la agenda noticiosa del día Con el panel sin lucro Estuvimos hablando de la Haya Porque así se dice, no se dice la Haya Se dice la Haya Estuvimos hablando de la situación de los carabineros Estuvimos hablando de los problemas que están en nuestro país De los discapacitados Los problemas que cruzan la agenda nacional También nos damos un espacio para hablar del calentamiento global Con Antonella Ríos Y ella hará soporte al calentamiento global en este programa en vivo y en directo Fap Time Faltan 12 minutos para que sea la una Humildemente igual Humildemente Si con ropa quizá no me resulta tanto Usted ya se ganó un sitial Sí En el corazón Lo voy a hacer Y en la falange de muchos chilenos Señoras y señores Antonella Ríos Do you ever feel Like a plastic bag Drifting through the wind Wanting to start again Do you ever feel It's so paper thin Like a house of hearts One blow from caving in Do you ever feel Already buried deep The stairs are sparking you You just gotta ignite The light And let it shine Just own the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show a firework Make them go Ah, ah, ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make them go Ah, ah, ah You're gonna leave the valley down Ah, ah, ah Boom, boom, boom Even brighter than the moon Moon, moon, moon It's always been inside of you You, you, you And now it's time to let it through Cause baby you're a firework Come on show a firework Come on show a firework Come on show a firework Make them go Ah, ah, ah As you shoot across the sky Ah, ah, ah Baby you're a firework Come on let your colors burst Make them go Ah, ah, ah You're gonna leave them going Ah, ah, ah Oh, oh, oh Even brighter than the moon El aplauso extraordinaria Muy bien Antonera, super Realmente impresionado, muy bonito De verdad muy bonito Impresionante No, te agradezco la buena onda La disposición Agradezco la voluntad Y que hayas representado también en nuestro canal 38 años, no Cualquier cosa Porque te estás echando mierda No, me cansé No, me cansé Ojalá yo llegue a los 38 años De la mujer No, me cansé Ya, nos vamos Antonera Vámonos, ¿a dónde? ¿A qué hora mañana, mujeres, primero? A las 8 de la mañana De lunes a viernes Por las pantallas de la red Exactamente Así que nos vemos mañana Tú me ves en la mañana, ¿no? Todos los días Todos los días Oye, te quería preguntar Lo que pasa es que tengo un proyecto Que en mi canal Y es muy bueno Porque Embarazada es su vida